Buenas, un cuento del escritor Stanislaw Lem, Máscara. En el principio era la oscuridad, oscuridad y unas llamas frías, gélidas, y también el prolongado estrépito de largas hileras, de chispas, unos brazos engrasados, formados por varios elementos que me transferían más allá, y unas serpientes metálicas que, al reptar, me rozaban con sus planas cabezas, provocándome sus hocicos un rápido y agudo escalofrío, próximo al placer. A través de unas lentes redondas me traspasó una mirada sumamente profunda, inmóvil, que, no obstante, se alejaba de mí gradualmente, o quizás era yo quien se movía, adentrándome en el círculo de la siguiente mirada, que despertó en mí un leve entumecimiento, a la par que respetó y miedo. Durante un tiempo indeterminado avancé boca arriba y, conforme progresaba de aquella forma, yo fui explorando mis propios límites. Aunque había comenzado a reconocerme, no acerté a precisar cuándo logré abercar con exactitud mis contornos e identificar dónde mi propio yo terminaba. Allí comenzaba el mundo, resonante, fogoso, oscuro. Después, el ruido cesó y las finas extremidades de insecto, las que antes me habían ido pasando entre sí, elevándome y trasladándome con ligereza hasta unos puños con tenazas que me acercaban a unos labios planos, rodeados de chispas. Desaparecieron y seguí yaciendo, aún inerte, pero ya capaz de ejecutar mi propio movimiento, y plenamente consciente de que aquel no era el momento adecuado para ello. Inclinada en esa posición, sintiéndome frío, pues me encontraba entonces en un plano inclinado, una última corriente, un viático sin aliento, como un beso tembloroso, me comprimió. Aquella era la señal para levantarme y adentrarme reptando en un agujero redondo, sin luz, y, ya sin prisa, palpé las frías, lisas y cóncavas baldosas para dejarme caer y descansar sobre ellas. Sentí un profundo alivio, pero quizás solo fue un sueño. No recuerdo nada del despertar. Sin embargo, me vienen a la mente unos incomprensibles susurros en mitad de la gélida penumbra circundante. El mundo se abrió ante mí, gracias a un ancho haz de luz que brillaba, roto en mil colores. Recuerdo, también, asombrarme, cuando me moví para atravesar el umbral. Los fuertes destellos se deslizaban sobre una colorida confusión de troncos verticales y veía sus esferas dirigiéndose hacia mí con botones que refugían acuosos. El bullicio generalizado cesó y, en el silencio que reinó después, me atreví a dar otro pequeño paso. Entonces, mediante un sonido apenas audible, como si mi interior se quebrase una cuerda finísima, noté cómo me llegaba el sexo tan bruscamente que acabé mareada y tuve que cerrar los párpados. Y mientras permanecía así, con los ojos cerrados, desde todas partes me llegaron las palabras, ya que junto con el sexo se introdujo en mí el lenguaje. Entonces, abrí los ojos y sonreí. Y comencé a caminar hacia adelante, portando mis atavíos, sería irrodeada de crinolina, sin saber a dónde ir, pero, pese a todo, avanzando, pues se celebraba un baile en la corte. Y el recuerdo de mi pasada y reciente equivocación, cuando confundí las cabezas con esferas y los ojos con botones húmedos, me divertía como el disparate de una niña pequeña. Por eso, sonreía, y aquella sonrisa era únicamente para mí misma. Mi oído llegaba lejos, agudizado, y gracias a ello reconocía el susurro de las elegantes atenciones y la respiración de los asistentes. Disimulada, la de los señores, envidiosa, la de las señoras, porque, ¿de dónde ha salido esta joven visconde? Mientras, seguí caminando por el inmenso salón. Bajo las arañas de cristal, de la red que cubría el techo caían pétalos de rosa. Me veía reflejada tanto en la desgana que adornaba los maquillados rostros de las mujeres, como en los lujuriosos ojos de los morenos vasallos. Tras las vidrieras, la noche era oscura. Ardían los faroles, y en el nicho que había entre dos de las ventanas, bajo una estatua de mármol, se encontraba un pie de un hombre de menor altura que los demás, rodeado por un coro de cortesanos que vestían con trajes a rayas negras y amarillas, y quienes, atraídos por él, pese a ello, respetaban el círculo vacío alrededor de una persona. Aquel hombre, tan reputado, ni siquiera reparó en mí conforme me acercaba. Al pasar, me detuve, y, aunque no me prestaba la más mínima atención, sujeté la criolina con la punta de los dedos, como si quisiera ser una gran reverencia, pero, en cambio, me limité a observar mis manos, mis manos esbeltas y blancas, no sé por qué, pero, de una blancura, en esa claridad que destacaba contra el azul de la tela, intuía algo terrible. En cambio, él, aquel aristócrata de baja estatura, a quien los cortesanos rodeaban, mientras de él montaba guardia un caballero con media armadura y la cabeza rubia al descubierto, que empuñaba en la mano una misericordia tan pequeña que parecía de juguete, no se dignó a mirarme mientras hablaba en voz baja, como ahogada por el aburrimiento, dirigiéndose hacia adelante, a nadie en particular, y yo, sin llegar a terminar mi reverencia, me limité a observarlo con avidez durante un momento, para recordar su rostro, oscuro y sesgado junto a los labios, por culpa de una pequeña cicatriz blanca que, con una mueca de cansancio, rasgaba su comisura. Tras clavar los ojos en su boca, di media vuelta y, haciendo ruido con la crinolina, me alejé. Solo entonces me miró y sentí perfectamente como aquella mirada fugaz, fría y tan certera como si me apuntara la nuca a través de la mirilla de una invisible fusil me sostuviera junto a su mejilla. Se hundía entre mis dorados bucles. Aquel fue un segundo comienzo. No quería girarme, pero lo hice y me incliné realizando una genuflexión, quizás excesiva, mientras levantaba con ambas manos la crinolina como si, a través de su rigidez, pudiera fundirme con el brillo del suelo ante aquel hombre, el rey. Después, me alejé despacio, reflexionando sobre por qué sabía todo aquello, por qué no tenía la menor duda respecto a lo que estaba pasando, que había la posibilidad de que estuviera a punto de hacer algo inapropiado, ya que, aunque aquella certeza dominaba mis pensamientos, en realidad no tenía modo alguno de saber si era o no verdad lo que percibía en mis sentidos, por lo que supuse que debía encontrarme en un sueño y que, por tanto, si así era, ¿qué daño podría causar si le agarraba la nariz a alguien? Me asusté un poco cuando descubrí que no podría hacerlo, que no me atrevería, como si ante mí se alzara alguna extraña e invisible barrera que me frenase. Mis dudas se multiplicaban conforme daba un paso tras otro, inconsciente, y oscilaban entre la convicción de encontrarme en el mundo real y la certeza de estar viviendo un sueño. Al mismo tiempo, algunas ideas fueron abriéndose camino. Poco a poco, a través de mi conciencia, y como olas que besasen la orilla, cada una de ellas fue dejando en mí una nueva notificación, una lista de títulos confeccionados con un encaje muy fino, cuando había recorrido la mitad de la sala, debajo del brillante candelabro que planeaba como una nave en llamas a punto de estallarse contra la tierra, conocía ya todos los nombres de las damas que, con cuidado disimulo, se distribuían en pequeños grupitos, ocultando ante los demás su desgaste. Ya sabía, tanto como alguien que, tras una pesadilla, apenas logra recordar nada de lo soñado, lo que permanecía aún inalcanzable, inaprediscible, se dibujaba en mí, mente como entelado por dos brumas distintas, la de mi pasado y la de mi presente, ya que aún no me conocía en absoluto. En cambio, sentía totalmente mi desnudez, los pechos, el vientre, los muslos, el cuello, los hombros, los pies invisibles, ocultos bajo la riqueza de mi atuendo. Las yemas de mis dedos palparon el topacio incrustado en oro que tinteneó entre mis senos. También era consciente de que la expresión de mi rostro no decía nada a nadie, lo cual debía de dejar a los concurrentes bastante sorprendidos, porque quien me miraba tenía la sensación de que le estaba sonriendo, pero, al fijarse detenidamente en mis labios, mis ojos y mis cejas, se percataba de que no mostraban el menor rastro de alegría, ni siquiera de amabilidad. Entonces, volví a buscarla en mis ojos, que permanecían totalmente tranquilos para desplazarse inmediatamente hacia las mejillas, delicadas y blancas, y acabar escrutándola en la barbilla, atenta, inmóvil y terza, tan perfecta como el cuello y carente de los despreocupados y típicos hoyuelos, sin lograr allá nada reseñable tampoco. En ese momento, confuso, el observador quedaba consternado al no comprender cómo había podido imaginar mi sonrisa y, embriagado por su distracción y mi belleza, retrocedía entre la muchedumbre o se dedicaba a realizar profundas reverencias con tal de esconderse de mí, aunque solo fuera mediante aquel gesto. Entonces, yo aún ignoraba dos cosas, a pesar de que entendía, pese a no tenerlo todo completamente claro, que ambas eran de la mayor importancia, porque el rey no me había mirado al pasar y por qué no había querido mirarme a los ojos, aún no temiendo ni deseando mi belleza. Bien es cierto que sentí lo valiosa que debía de ser para él, pero de una manera impronunciada, como si demostrara despreciarme y le fuera ajena en medio de aquella sala chispeante, como si fuera alguien que no mereciera bailar sobre el lustrado parqué que había sido colocado mediante una multicolor intarsia entre los ojos y broncineos escudos que habían sido engastados sobre los dinteles de las puertas. No obstante, cuando pasé junto a él, no percibí ningún pensamiento que reflejase la voluntad real y cuando me siguió, con una mirada pasajera e indolente por encima del invisible cañón de su invisible arma, llegué a comprender que no era a mí a quien apuntaba con sus pálidos iris que exigían esconderse tras unos lentes oscuros, puesto que aquellos ojos no disimulaban nada, a diferencia de su bien educado rostro y permanecían fijos entre la multitudinaria galantería de la concurrencia, como los restos de agua sucia en un barreño. No, sus ojos eran de algo desechado tiempo atrás, algo que era preciso esconder y que apenas podía soportar la luz del día. Puede que quiera algo de mí, pero ¿qué podría hacer? No obstante, no podía pensar en ello, porque tenía que concentrarme en otra cosa más importante. Yo conocía a todos los presentes y sin embargo, nadie me conocía a mí y quizás sí, el rey, al alcance de mi mano tenía ya el conocimiento de mí misma. Mis sentimientos se volvían extraños cuando aminoraba el paso y recorridas ya tres cuartas partes de la sala entre la multicolor muchedumbre y los rostros entumecidos de patillas escarchadas y mejillas rojas, hinchadas y sudadas bajo el polvo grumoso, entre las cintas de las condecoraciones y los galeones, se abrió un pasillo para que caminara como si fuese una reina a la que siguieran todas las miradas. ¿Hacia dónde me dirigía mientras atravesaba aquel estrecho corredor humano? ¿Hacia alguien? ¿Y quién era yo? Dado que los pensamientos se sucedían en mi cabeza con fluidez, comprendí, en un segundo, la peculiar disonancia que existía entre mi estado y el de los tan distinguidos personajes. Todos ellos, a diferencia de mí, poseían una historia, una familia con decoraciones y títulos nobilarios de todo tipo, gracias a las intrigas y a los trapicheos. Un abolengo que ostentaban hinchidos de orgullo, rancio y despreciable. Cada uno arrastraba una historia tras de sí, como un carro en el desierto levanta una nube de polvo que le sigue de cerca. Yo, en cambio, procedía de un lugar tan lejano que mi historia se convertía en realidad en muchas otras. Innumerables testimonios necesarios para hacer el relato de mi vida comprensible a quienes me rodeaban mediante una traducción lenta y paulatina de las costumbres locales, a aquella lengua extranjera que tan familiar me era ya. Únicamente así podría buscar su comprensión y según los términos elegidos podría distanciarme y diferenciarme al mismo tiempo mucho más de toda aquella gente. ¿También necesitaba interpretar mi pasado en mi propio beneficio? No, pero casi. Mis conocimientos no habían aumentado desde que entraran originalmente en mí al traspasar el umbral del salón, como el agua cuando se agita e inunda el vacío tras vencer las presas que hasta el momento han resistido su empuje. De estos datos se derivaba un razonamiento lógico. ¿Podría ser yo quien siempre fui y a un tiempo ser otra? ¿Podría surgir mi identidad de múltiples pasados ya dejados atrás? La lógica apuntada por el balbuceo de mis recuerdos me decía que aquello no era posible, que debía atesorar un único pasado y que éste me era propio e intransferible. Y puesto que yo la hija del conde Plenix, la duenna Zoroenay la joven Virginia abandonada por la familia Ballant en el ultramarino país de Langodot parecía incapaz de distinguir la ficción de la realidad y de situarme así ante mis propios recuerdos ante mi memoria quizás fue cierto que simplemente estaba soñando. Pero entonces comenzó a tocar la orquesta y los bailarines se lanzaron a la pista como una avalancha de rocas por la falda de una montaña no era posible imaginar una realidad más genuina aún dispuesta a rasgarse por un hipotético despertar. Caminaba aturdida prestando atención a cada paso. Poco a poco volvía a mi aquel desagradable mareo que yo denominaba vértigo a punto estaba de dejar a un lado aquel porte majestuoso que tan tremendo esfuerzo me estaba costando adoptar para hacerlo justamente inapreciable cuando noté que alguien me mostraba su apoyo en la distancia un hombre sentado en el marco de una ventana entreabierta de aspecto poco serio con un pliegue de la cortina de brocado sobre el hombro me estaba mirando fijamente el estampado de la tela representaba leones rojos y grises ceñidos con sus respectivas coronas unos leones extremadamente viejos que sujetaban en sus patas cetros y manzanas manzanas envenenadas que procedían seguramente del paraíso aquel hombre cubierto de leones y ricamente atraviado de negro pero con un descuido natural que nada tenía que ver con la artificiosa pompa y el desorden propios de los nobles aquel desconocido no era ningún dandy ningún chisgarabiz ningún cortesano ningún presumido pero tampoco era lo que se dice un viejo me miraba desde su solitaria atalaya a través del jaleo reinante me miraba tal como era alrededor quienes encienden un cigarrillo con un billete enrollado ante los compañeros del tarot tiraban los ducados de oro encima del tapete verde como si arrojasen los frutos de la nuez moscada a los cismos del estanque personajes incapaces de cometer ninguna tontería ningún acto vergonzoso debido a su condición como si ésta fuera capaz por sí sola de ennoblecer todos sus actos aquel hombre no encajaba en aquel ámbito en aquel salón y la despreocupación inconsciente con que permitía que el brocado de leones colgase de su hombro mientras proyectaba en su cara el reflejo del púrpura me pareció la más silenciosa de todas las chanzas sin ser precisamente joven sus oscuros ojos desigualmente entornados desprendían una vitalidad arrolladora mientras escuchaba o no a su compañero un tipo calvo bajo y gordo con la cara de un perro dócil que acabara de hincharse a comer cuando el hombre se puso de pie la cortina se deslizó de su hombro como si estuviera rechazando un bicho de oro falso y nuestras miradas chocaron con fuerza si bien la mía se apartó rápidamente como si reullera a la suya lo juro sin embargo en mis retinas quedó firmemente grabada su cara como si me hubiera cegado por un instante y hubiese también ensordecido de forma que en lugar de la orquesta solo escuchaba mis propios latidos no sé su semblante lo aseguro era bastante común aunque es cierto que en sus rasgos estaba impresa como inmovilizada la asimetría de una bella fealdad muy propia de los seres inteligentes de la cual demasiado aguda debía estar cansado con el tiempo lo supe tal asimetría acabaría destruyéndolo seguramente por la noche se consumía a sí mismo pues era evidente que su condición se le antojaba ardua y que había horas en que no le importaría deshacerse de ella como si se tratese de una discapacidad en lugar de representar un privilegio o un obsequio cualesquiera porque aquel rumiar incesante tenía por fuerza que afligirlo sobre todo cuando se encontraba solo lo cual dicho sea de paso debía resultar bastante frecuente se encontrará donde se encontrase como el salón bien atestiguaba sin darme cuenta su cuerpo bajo aquel traje de calidad y de corte decente no demasiado ajustado como si su dueño hubiera reprimido y moderado al sastre me obligó a pensar en su desnudez tenía que tratarse de una desnudez bastante triste no de unas grandiosamente masculinas atléticamente musculosas con un sinfín de prominencias que se deslizaran por su cuerpo cual serpientes sus tendones como cuerdas capaces aún de despertar el deseo de las viejas aún no rendidas del todo aún enloquecidas por la esperanza del sexo sin embargo en él sólo era viril y bella la cabeza gracias al esbozo de genialidad que se dibujaba en sus labios a la irritación constante que se intuía en sus cejas en el fruncido ceño que la separaba y al sentimiento de su ridicule representado en el fuerte y graciento brillo de su nariz no era un hombre apuesto y en realidad su fealdad no resultaba tentadora simplemente parecía diferente y si no me hubiera aturdido el mareo sin duda habría podido seguir caminando por la sala pensando en él lo cierto es que si lo hubiera hecho si hubiera conseguido fugarme de aquella zona de gravitación pertinaz el benévolo rey bien con un centelleo de su sortija o bien con el rabillo de sus mortesinos ojos con pupilas del tamaño de la cabeza de un alfiler se habría ocupado de mí haciéndome regresar inmediatamente por donde me había ido pero en aquel lugar y en aquel preciso instante yo solo podía saberlo no podía comprender que me hallaba en medio de un fortuito encuentro de miradas del efímero cruce de los negros bodoques porque al fin y al cabo se trataba de bodoques de las pupilas que se entelleaban en el interior de los iris de aquellos dos seres dos órganos perfectamente redondos que se deslizaban hábilmente dentro de los orificios del cráneo no sabía en resumen que aquello era el destino ¿cómo iba a saberlo? continué caminando pues cuando él se levantó dejando resbalar la punta del brocado que llevaba sobre la manga como dando la señal de que la comedia había terminado y me siguió dio dos pasos y al percatarse de su impertinencia de cuán inapropiado resultaba perseguir como embobado a una bella desconocida como yo se detuvo en seco momento que aproveché para aflojar con una mano el cordón del abanico que llevaba en la otra y que así cayera al suelo entonces él de inmediato nos examinamos ya de cerca por encima de la incrustación en nácar del varillaje de mi abanico fue un momento maravilloso y terrible un aire helado atravesó mi garganta como una espiga mortal privándome del habla sintiendo pues que no podría emitir sino un seco ronquido asentí con la cabeza y mi gesto surgió casi como aquel otro de hacía un rato cuando aún no había terminado mi reverencia ante un rey que se negó a ignorar mi existencia él no contestó demasiado sorprendido y estupefacto ante aquel comportamiento que jamás habría esperado de sí mismo si sé esto es porque más tarde me lo dijo aunque no habría sido realmente necesario era bastante evidente se notaba a la legua que quería decir algo y no comportarse como el idiota que sin duda sabía que estaba apareciendo entonces señora dijo gruñendo como un cerdo señora permítame alcanzarle su abanico hacía un buen rato que lo había recuperado y a mí misma también señor dije y el timbre de mi voz me sonó un tanto mate extraño sin embargo como nunca antes había escuchado mi voz preferí pensar que ese era su timbre habitual acaso he dejado caer de nuevo y sonreí oh pero no fue la misma una sonrisa seductora provocativa o resplandeciente sonreí únicamente porque noté que me estaba poniendo roja aquel rubor que no era realmente mío coloreó mis mejillas me inundó la cara y encarnó los lóbulos de mis orejas podía percibir como la sangre afloraba a la superficie de mi cara pero no me avergoncé y tampoco me maravillé en demasía con aquel desconocido uno de tantos que pululaban entre el gentío apareciendo y perdiéndose entre los cortesanos lo diré más claro yo no tenía nada que ver con ese rubor que provenía de la misma fuente que los conocimientos que me asaltaron nada más entrar en la sala cuando puse el pie sobre su pulido suelo aquel arrebol debía de ser parte de la etiqueta de la corte de lo que se consideraba correcto como el abanico la crinolina los topacios y el peinado por tanto con el fin de disimular este sonrojo y queriendo actuar contra él para evitar los malentendidos sonreí pero no a él sino por encima de él aprovechando la transición entre la alegría y la burla él se rió entonces muy bajito sin emitir sonido alguno como desde dentro una sonrisa como la de un niño que sabe que tiene terminantemente prohibido reírse y que precisamente por ello no puede contenerse esto le hizo rejuvenecer en un abrir y cerrar de ojos si me dieras un pequeño margen señora dijo poniéndose serio de golpe como si volviera en sí gracias a alguna ocurrencia podría pensar en una respuesta digna de vuestras palabras es decir una sumamente graciosa pero las ideas perfectas se me suelen ocurrir ya en la escalera cuando estoy a punto de marcharme tan mal vais de ingenio pregunté reconduciendo el esfuerzo de mi voluntad hacia la cara y las orejas pues el creciente rubor que venía para violar mi libertad me irritaba sobremanera comprendía pues que era consecuencia del mismo propósito que impulsó al rey a entregarme al destino quizás debería comentarle no tiene remedio y vos señor contestaríais entonces que no lo tiene ante una belleza cuya perfección parece confirmar la hipótesis del absoluto entonces los dos nos pondríamos serios mientras la orquesta interpretaba uno o dos compases y con la debida destreza lograríamos pasar a un tema más propio de nuestra condición más apegado a los usos de la corte pero dado que os noto bastante incómodo quizás sea mejor que hablemos de otra manera se asustó cuando escuchó esas palabras y no supe qué más añadir en sus ojos se reflejaba tal seriedad como si una tormenta nos hubiera sorprendido entre la iglesia y el bosque allá donde ya no había nada ¿quién eres tú? preguntó él con dureza ya no mostraba el menor convencionalismo en sus ademanes ni fingía solo dejaba traslucir un cierto temor sin embargo a mí aquel hombre no me arredraba en absoluto de veras ni siquiera un poco aunque he de reconocer que en realidad debí haberme inquietado al sentir que con su cara con su porosatez sus cejas erizadas con rebeldía y con aquellas grandes orejas mis expectativas hasta el momento ocultas aumentaban como si hasta ahora hubiese llevado dentro un negativo sin positivar que en aquel preciso instante se estuviera completando quizás me condenase pero aquel tipo no me inspiraba el más mínimo miedo y no solo él yo tampoco y sin embargo me estremecí ante la inmóvil pero sólida fuerza de aquella unión que nacía entre nosotros me estremecí no como una persona sino como lo haría un reloj que con las agujas superpuestas se dispone a dar la hora pese a permanecer aún en silencio nadie pudo percibirlo se lo confirmaré en breve contesté con mucha calma sonreí de forma sutil con aquella sonrisa con la que se alienta a los enfermos y a los débiles y abrí el abanico me apetece tomar una copa de vino ¿y a usted? asintió incómodo con la cabeza intentando disfrazarse con modales que saltaba a la vista le eran totalmente ajenos y desde aquel lugar de la sala hombro con hombro atravesamos el parqué tan pulido que reflejaba el resplandor de las velas de la araña del techo buscando el rincón donde los lacayos vestidos de color perla encanciaban el caldo en copas muy finas aquella noche no le dije quién era no quería empezar nuestra relación mintiéndole y además aún desconocía todo sobre mi verdadera identidad la verdad no puede ser contradictoria y yo era la duena la hija del conde la huérfana abandonada y todas esas genealogías circulaban dentro de mí como un ruido sordo comencé a asimilar lo que fuera o no verdad sería determinado por mi elección y capricho y que cualquier cosa que dijese haría desaparecer todas aquellas imágenes que recordaba a medias sin embargo aún permanecía indecisa sin saber cuál de aquellas opciones escoger intuyendo que en todas ellas acechaba alguna extraña trampa de mi memoria acaso era una simple confabuladora algo desquiciada quizás que se había escapado de la custodia de sus parientes dejándolos sumidos en la preocupación al hablar con mi compañero llegué a pensar que si efectivamente estaba loca entonces todo acabaría bien uno siempre puede salir de la locura como de un sueño se vislumbraba por tanto un rayo de esperanza para ambos la noche fue transcurriendo sin que él se alejase de mi lado cuando pasamos junto a su majestad antes de que se retirara a sus aposentos noté que el monarca no reparó en nosotros siquiera un descubrimiento de lo más terrible ciertamente no comprobó pues mi comportamiento con a reodes al parecer era innecesario es como si supiera a ciencia cierta que podía confiar plenamente en mí al igual que se confía en el asesino a sueldo que no abandona su objetivo hasta concluir su encargo o bien exhalar su último aliento puesto que su destino está encerrado en la mano de quien le da órdenes la indiferencia del rey en realidad habría debido tranquilizarme si no dirigió su mirada hacia mí sería porque nada significaba para él las incesantes sospechas que me asaltaban sobre las infinitas persecuciones en que me hallaba inmersa y que parecían inclinar la balanza en favor de mi locura así que como una loca de belleza angelical me reía carcajadas y brindaba con a Rodes a quien el rey odiaba más que a nadie pero contra a quien no emprendería acción alguna por haberse locurado a su madre cuando ésta se hallaba en el lecho de muerte cualquier mal que aconteciera al sabio sería causado por su propia mano no sé si alguien me lo había dicho durante el baile o si por el contrario lo averigüé por mí misma pues la noche fue larga y bulliciosa y la muchedumbre no paraba de separarnos para propiciar continuamente nuestros inopinados reencuentros como si todos estuvieran entregados a un mismo complot obviamente todo era fruto de mi imaginación ya que no nos encontrábamos precisamente entre maniquíes que bailaban de forma mecánica hablé con ancianos con doncellas que era evidente me miraban con malsana envidia a causa de mi hermosura descifré en la gente con la que me iba cruzando los infinitos matices de la estupidez humana tanto inofensiva como venenosa y acabé diseccionando casi por completo a aquellos pobres desgraciados y a aquellas muchachas hasta que todos terminaron inspirándome indefectiblemente una profunda lástima debí de ser la inteligencia en persona pura agudeza la deslumbrante lucidez de mis palabras confería un brillo especial a mis pupilas no obstante mi temor crecía a ojos vista y habría preferido fingir que era tonta de capirote con tal de poder salvar a a reodes y sin embargo eso era lo único que bajo ningún concepto podía hacer desgraciadamente no era tan omnimoda sería mi inteligencia y la inherente honradez susceptibles de transformarse en mentiras me entregué a estas reflexiones durante el baile ensayando los giros del minueto mientras a reodes quien no bailaba me observaba desde lejos esbelto en su negro brocado de coronados leones el rey se marchó y poco después a reodes y yo nos despedimos sin que permitiera a mi compañante decir ni preguntar nada pues cuando lo intentaba se ponía pálido al escucharme repetir una y otra vez mis negaciones al principio con los labios luego tan solo con el abanico plegado al salir no tenía no tenía la más remota idea de dónde vivía cuál había sido mi procedencia o hacia dónde debía dirigir mi mirada lo único que tenía claro era que la decisión no me correspondía a mí lo intentaba pero todos mis esfuerzos fueron vanos ¿cómo explicarlo? cualquiera sabe que es imposible girar el globo ocular de forma que su mirada apunte al interior del cráneo dejé que me acompañara hasta la puerta del palacio al parque fuera del alcance de los barriles rebosantes de aquel denso alquitrán negro como el carbón que aquellas horas aún seguía ardiendo a lo lejos se oía una risa inhumana que brotaba quizás de las cantarinas fuentes de los maestros sureños o tal vez de las estatuas parlantes parecidas a monstruos blanquecinos que quedaban suspendidas encima de los parterres también cantaban los ruiseñores reales aunque nadie los escuchara justo cerca de la Orangéarie había uno que se perfilaba sobre la esfera de la luna grande y oscuro sobre su percha perfecto en su estilo la gravilla crujía bajo nuestros pies y una hilera de las afiladas y doradas puntas de la valla sobresalía por encima del humo húmedo follaje atropellada y rápidamente arreodes cogió mi mano que tardé en retirar y mientras las blancas franjas de las casacas de los guardias de su majestad el rey centelleaban alguien pidió mi carruaje y poco después bajo el ruido de los cascos de los caballos la puerta de la carroza brilló bajo la luz violeta que desprendían los cristales de las farolas bajo el escalón aquello no podía ser un sueño ¿dónde y cuándo? preguntó mejor nunca y en ningún lugar le dije expresando mi verdad y solo mi verdad para añadir a continuación torpe y rápidamente no estoy riñendo con vos mi sabio señor mirad dentro de vos y comprenderéis que este es el mejor consejo que puedo daros no conseguí verbalizar aún lo que deseaba añadir aunque podía pensarlo todo pese a lo extraño que era sentí como si mi si mi voz una vez más se me atragantara impidiéndome pronunciar aquellas palabras la ronquera la mudez suponían la cerradura que sin la llave de las palabras se interponía entre nosotros demasiado tarde dijo él agachando la cabeza demasiado tarde ciertamente los jardines reales son accesibles desde el toque de trompeta matutino hasta el mediodía dije con un pie plantado en el escalón junto al estanque de los cisnes hay un roble carcomido mañana justo al mediodía hallaréis allí una nota ahora os deseo que por un incomprensible milagro os olvidéis de que nos hemos conocido rezaría por vos si supiera cómo hacerlo mis palabras debieron de sonar bastante desafortunadas banales en aquella situación pero ya nada podría librarme de tan mortal trivialidad lo comprendí cuando la carroza se puso en marcha él podría interpretar que lo que más me asustaba eran precisamente mis emociones y en cierto modo era así temía el sentimiento que aquel hombre había despertado en mí aunque sabía perfectamente que aquello nada tenía que ver con el amor pronuncié lo único que pude decir cuando uno en la oscuridad de un pantano tienta con la punta del pie sabiendo que el siguiente paso puede conducirlo a la muerte pues bien así obraba yo con las palabras tanteando con la respiración a fin de descubrir si lo que iba diciendo era o no pertinente no obstante era imposible que él fuese consciente de las razones que inspiraban aquel comportamiento por mi parte nos despedimos sin aliento estupefactos atenazados por un miedo que ansiaba ser pasión porque es así como daba comienzo nuestro ocaso sin embargo yo una niña dulce y hermosa comprendía cada vez con mayor claridad que aquel era su destino dentro de un terrible significado imposible de refutar la caja del carruaje estaba vacía y busqué la cinta cocida de la manga del cochero pero no estaba tampoco había ventanillas o quizás el cristal estaba tintado en negro la oscuridad del interior era tan absoluta que parecía más propia de la nada que de la noche no era tanto una ausencia de luz como más bien la presencia de un vacío palpé con las manos las cóncavas paredes forradas de felpa pero no encontré el marco de la ventanilla ni el pomo no encontré nada salvo una serie de superficies suavemente alcolchadas que intuí delante y encima de mí el techo estaba sorprendentemente bajo como si hubiese quedado encerrada no en el interior de un carruaje sino en un contenedor que se tambalara encorándose ligeramente hacia un lado no percibía siquiera el ruido de los cascos de los caballos o el traqueteo típico de las ruedas negrura silencio nada entonces me concentré en mi interior mi propia identidad mi propia esencia suponía para mí misterios mucho más peligrosos que cualquier otra cosa que me hubiera sucedido hasta el momento aún así guardaba todavía memoria de mí misma así que supongo que tuvo que ser justamente tal y como yo recordaba que no pudo ser de otra manera que fue así como se produjo mi primer despertar aún desprovista de sexo y que aquel momento hubo de ser tan incómodo como si estuviera evocando un sueño de mordaz metamorfosis rememoré el despertar en la puerta del salón del palacio cuando me encontraba ya inmersa en esta realidad nueva para mí e incluso recordé el leve chirrido con que se abrió el tallado portón y también la máscara del rostro del lacayo de afán tan servicial que parecía una respetable muñeca un cadáver de cera viviente todo aquello se mezclaba y se agitaba en mi memoria sin descanso y sin embargo podía retrotraer mi pensamiento hasta el momento en que aún desconocía lo que era un portón o un baile o lo que yo misma representaba en el mundo recuerdo esto en particular sin poder reprimir un escalofrío porque todo era tan maliciosamente enigmático entonces que mis primeros pensamientos medio expresados a través de palabras entre dichas los formulé sin especificar ningún género concreto yo me puse de pie yo vi yo entré aquellas eran las formas usadas por mí antes de que el resplandor de la sala que me inundó a través de la puerta abierta cegara mis pupilas y abriese en mi interior sí debió de ser esto ¿qué otra cosa si no? los deflectores de aire y los pensadores que hicieron que adviniera en mí con la dolorosa brusquedad de una visitación la humanidad de las palabras de los movimientos cortesanos de la gracia del bello sexo junto con el recuerdo de las caras donde la de arroodes y no la mueca del rey se situaba en primer lugar y aunque nunca nadie podría explicármelo no tenía la menor duda de que me había detenido ante el rey por error a causa de una desafortunada equivocación o lo que es lo mismo de un malentendido entre lo que me estaba destinado y la ejecución misma de aquel destino un fallo no obstante no implicaba un auténtico destino puesto que estaba sujeto a errores cabía la posibilidad pues de que aún estuviera a tiempo de salvarme entonces en ese perfecto aislamiento que no me inquietaba lo más mínimo lo cierto es que me resultaba cómodo pues me permitía concentrarme y pensar con calma así cuando quería saber algo de mí interrogaba directamente a mis recuerdos ya bien accesibles y ordenados tan a mano como los objetos más familiares de una casa antigua que uno siempre mantiene al alcance en ese dulce retiro me pregunté y analicé cuánto había ocurrido aquella noche si bien solo me representaba con nitidez lo sucedido desde que cruzara el umbral del salón de la corte antes sin embargo si eso es ¿dónde había estado antes? ¿yo? ¿cuál era mi origen? para tranquilizarme me aferré a uno de mis pensamientos el más sencillo y supuse que no me encontraba bien del todo sino que volvía de mi enfermedad como quien regresa de un viaje exótico plagado de extrañas aventuras me decía que aún siendo una gracil doncella aficionada a los libros y a los romances demasiado distraída extravagante y delicada para este mundo brutal y despiadado debí de parecer algunas visiciones durante el sueño o que a lo mejor imaginé presa de una fiebre histérica un desfile a través de un infierno de metal cuando en realidad me hallaba postrada en una cama con dosel entre sábanas con bordes de encaje bastante hermosa pese a la fiebre y mi alcoba apenas iluminada por el cabo de una vela pero con la potencia suficiente como para que al despertarme no me asustase y pudiera reconocer a mis atentos cuidadores entre las siluetas que se inclinaban sobre mí qué mentira tan agradable solía tener pesadillas ¿no es cierto? y éstas al incrustarse en el nítido curso de mi memoria la partieron en dos ¿partida? sí porque al preguntar escuchaba dentro de mí un coro de respuestas que se organizaban a la espera la duerma clenix angelita ¿dónde me llevaba todo aquello? disponía de todas esas expresiones preparadas previamente conferidas y hacía que a ellas correspondiera incluso una imagen concreta ojalá solo fuese una cadena coexistían todas ellas como lo hacen las raíces de un árbol consagradas a un mismo fin aún configurada como una criatura sola única y natural era mi destino convertirme un día en una multitud de personas que se fundirían dentro de mí al igual que los arroyos confluyen en el tumultuoso curso de un río pero esto sencillamente no puede ser me dije no podía ser estaba totalmente segura de ello y concebí mi anterior existencia como algo que estuvo un día dividido hasta el umbral de la sala del palacio mi vida constó de múltiples tramas pero a partir de aquel punto se configuró como una única corriente las imágenes de la primera parte de mi destino constituían recorridos paralelos que se desmentían mutuamente como la duerma vi una torre unos oscuros bloques de granito un puente levadizo percibiritos en la noche vi la sangre sobre una fuente de cobre unos caballeros con aspecto de carniceros las hojas de las alabardas enrojecidas y mi pálida carita en un espejo medio ciego y ovalado que colgaba de la pared entre el marco de una turbia ventana y un tallado cabecero es allí de donde venía como angelita sin embargo me críe en el sofocante calor del sur y volviendo la vista en aquella dirección pude ver paredes blancas de cal y opuestas al sol así como palmeras marchitas a cuya sombra los perros salvajes de aspecto desgreñado derramaban sobre sus escamosas raíces un orín espumoso pude ver también cestas llenas de dátiles resecos de una dulzura pegajosa y médicos con ropajes verdes y escaleras si unas escaleras de piedra que descendían hasta la bahía de la ciudad cuyas murallas daban la espalda al fiero calor y montones de racimos de uvas que amaralleaban antes de convertirse en pasas parecidas a montañas de estiércol y de nuevo mi cara en el agua no un espejo agua vertida de un jarrón de plata cuyo lustre se apagaba con los años recuerdo incluso transportar aquel jarrón y como el agua en su interior con pesado movimiento forzaba mi mano y mi yo y su desplazamiento boca arriba y los besos des depositados en mis brazos y en mis piernas y en la frente por las movilizas víboras de metal aquel terror se volvió del todo gris pues apenas conseguía recordarlo pese a mi esfuerzo parecía justamente un mal sueño que me robara las palabras no pude vivir ni a la vez ni por orden aquellas historias que tanto se contradecían existía algo entonces que pudiera dar por seguro sí que era bella se despertaron en mí en la misma medida la desesperación y el triunfo cuando me vi en su cara cual espejo viviente pues la perfección de mis rasgos era tan absoluta que con independencia de la locura que cometiese aunque gritara echando espuma por la boca o me dedicase a desgarrar carne ensangrentada con los dientes la belleza jamás abandonaría mi rostro pero porque he pensado mi cara en lugar de simplemente yo acaso era alguien incompatible con mi propia corporeidad disociada de mi cuerpo y de mi rostro una bruja dispuesta a pronunciar los encantamientos una medea todo aquello era un sinsentido y una tontería incluso el hecho de que mis pensamientos certeros y veloces surcasen mi mente como la gastada hoja de la espada que esgrime un viejo caballero que se ha quedado sin su botín de forma que yo diseccionara cada objeto sin ningún esfuerzo mi idea de una espontaneidad que asustaba me parecía demasiado fría en su perfección excesivamente serena porque el miedo permanecía fuera de ella muy visible y omnipresente pero totalmente escindido esa era la razón por la que sospechaba también de mis pensamientos más no confiaba en mi rostro o en mis ideas que más me harían temer y sospechar si aparte del alma y del cuerpo no existe nada misterio las dispersas raíces de mis pasados paralelos y convergentes no me revelaban nada importante sobre mí misma y la inspección se convirtió en una continua sucesión de imágenes coloreadas como duena del norte como angelita de los calores como mignone cada vez y sucesivamente era una persona distinta con un apellido y un estado diferentes fruto de un linaje distinto procedente de lugares bien diferentes una persona que vivía bajo cielos muy distintos sin embargo ninguna de esas imágenes era más importante que las demás el paisaje del sur regresaba a mis ojos como forzado por el exceso de contrastes y de color que se teñía de un azul demasiado ostentoso y de no haber sido por aquellos asquerosos perros por los niños medio ciegos de abultadas barrigas y ojos lagañosos que agonizaban sin emitir voz alguna sobre el pontiagudo regazo de sus madres vestidas de cofía aquella costa de palmeras que me habría resultado demasiado lisa y resbaladiza demasiado falsa y el norte el norte de duena con sus torres cubiertas de nieve con el agitado gris del cielo con aquellos inviernos en que el viento esculpía en la nieve encorvada siluetas que reptaban entre los fosos y las almeas con los estribos que ascendían con sus leguas blancas desde los cimientos por las piedras y las cadenas del puente levadizo de tal forma que parecían haber llorado con lágrimas amarillas cuando en realidad solo eran vestigios de la herrumbre que tintaba el óxido los carambanos de los eslabones mientras en verano el légamo cubría con su gruesa capa el agua del foso que bien recortaba todo aquello también mi tercera existencia los jardines recién podados los jardineros con sus grandes tijeras y las manadas de galgos y un dogo arlequín que dormitaba junto al trono una aburrida estatua con la inequívoca gracia de la inercia respiratoria que movía sus costillas y en cuyos amarillentos e indiferentes ojos se reflejaban podía pensarse las disminuidas siluetas de las catarias y de las nogaritas y estas palabras catarias y nogaritas ahora no sabía qué significaban pero en su momento debí de saberlo cuando profundizaba en aquel pasado recordando hasta el sabor de los tallos de hierba sentía que no debía volver ni a los zapatitos que ya me quedaban pequeños ni al primer vestido largo bordado en plata como si incluso la niña que una vez fui escondiera la traición en su interior por eso rememoré un acontecimiento de lo más cruel y extraño el viaje muerta boca arriba y los entumecimientos besos de metal que al tocar mi cuerpo desnudo emitían un ruido como si mi desnudez fuera una campana ensordecida incapaz de sonar porque aún carecía de badajo de corazón sí evocaba aquella imposibilidad sin que me sorprendiese que el recuerdo de un sueño que forzosamente hubo de ser una pesadilla permaneciera en mí durante tanto tiempo para alimentar esa seguridad tocaba con mis dedos solo con las yemas mis suaves antebrazos y mis pechos sin duda se trataba de una extravagancia a la que me resistía temblorosa de tal forma que con la cabeza echada hacia atrás pudiera deslizarme bajo las gotas de una lluvia desagradable la respuesta a mi pregunta no parecía por ningún lado no existía así pues me alejé de aquel abismo que a la vez era yo y era mío para regresar a lo único que tenía por cierto el rey la noche del baile la corte y aquel hombre arrodes yo estaba hecha para él y él para mí lo sabía pero de nuevo el miedo no no era miedo sino la presencia ineludible del destino de aquel destino inexorable y sigiloso cuya inatabilidad precisamente aquella noticia similar a la muerte que uno no puede rechazar y de la que no puede abstenerse marcharse o huir porque finalmente termina muriendo pero muere de otra forma me iba a surgir en mí sumergiendo en aquella presencia helada dejándome sin aliento al no poder soportarla repetía únicamente con los labios padre madre hermanos amigas amigos qué bien comprendía estas palabras aparecían todos los que había mencionado personajes conocidos que identificaba ante mí misma pero es imposible tener cuatro madres y cuatro padres de nuevo me acostaba a la locura una locura tan estúpida y obstinada finalmente probé con la aritmética uno más uno son dos el padre y la madre conciben un niño tú lo fuiste tiene recuerdos de niña pero estaba loca me dije o aún lo estoy y al ser mi conciencia soy una blanca conciencia opaca no existía ningún baile pero tampoco ningún palacio ningún rey tampoco tampoco el acto de fundirse en alguien que comienza a orar sin más según una armonía preestablecida sentí una punzada de tristeza la resistencia ligada a la idea de tener que despedirme de mi hermosura no construiré nada con elementos opuestos a no ser que durante el proceso encuentre para ellos un punto de inflexión las ranuras por la que me deslizaré para hacerlos estallar y sumergirme en lo más profundo ¿de veras todo ocurrió como tenía que ocurrir? si yo era propiedad del rey ¿cómo podía saberlo? me tendría que estar prohibido incluso pensar en esto durante la noche si él se hallaba detrás de todos entonces ¿por qué yo quería realizar una reverencia que finalmente no hice? si las transformaciones destacaban por su perfección ¿por qué recordaba cosas que no debía? si supiera que mi única referencia consistía exclusivamente en mi pasado de muchacha y de niña no me habría dejado llevar por una indecisión semejante que me estaba conduciendo hasta la desesperación y la angustia preludiando sin saberlo mi rebelión contra el destino al menos debía borrar de mi mente aquel viaje boca arriba la muda desnudez y la escena en que yo revivía bajo aquellos besos chispeantes no obstante aunque lo deseara no podía olvidar que todo aquello había sucedido en realidad y que por tanto ahora también formaba parte de mí ¿podría ocultarse la imperfección en los planes y en la ejecución de estos? ¿o será tal vez el mero subproducto de los demás imprudentes errores de la falta de atención o de las filtraciones furtivas y de los incipientes misterios que surgen a nuestro paso o simplemente el fruto de un mal sueño? sin embargo poco a poco iba recobrando la esperanza esperar esperar a que se acumulasen posteriores incongruencias que poder convertir después en un arma contra el rey contra mí misma o contra quien fuera no importaba contra quién siempre que fuera de acuerdo con el destino que ya había sido escrito por tanto debía sucumbir a ese encanto sujetarme a él y acudir a la cita matutina con arreodes sabiendo ignorando cómo o por qué tenía tal certeza que nada podría impedírmelo al contrario pues todo se aliaría para conducirme precisamente a ese punto mi prisión actual era muy primitiva con sus paredes que al principio cedían al tacto de los dedos el suave forro bajo el cual se escondían la resistencia del acero o de la pared no sabría decirlo pero susceptible no obstante de ser desgarrado por las uñas me puse en pie y toqué con la cabeza el cóncavo techo notaba lo que había a mi alrededor y por encima de mí pero ¿y en mi interior? ¿y yo? ¿qué pasa conmigo? sospechando que había algo más tras aquella frustrante incomprensión de mí misma y como mis pensamientos surgían a toda velocidad de mi mente en befresida se me ocurrió que debería dudar incluso de mi propio concepto del ego especialmente por ser yo una enloquecida rusalca encerrada en mi obnubilatio lúcida como un insecto en el interior traslúcido ámbar por todo aquello parecía comprensible que un momento ¿de dónde viene este vocabulario también organizado? ¿estos términos científicos y latinos? ¿estas expresiones lógicas? ¿estos siloquismos? ¿esta fluidez de pensamiento impropia de una dulce doncella cuya mera aparición tan solo debería avivar el fuego de la pasión en los corazones masculinos? ¿y de dónde proviene esta desidia este hastío en todo lo que respecta al sexo a la frialdad del desprecio y la distancia? o sí tal vez él ya no me quisiera o puede que en cambio enloqueciera más aún por mí que quisiera verme oír mi voz o tocar mis dedos y que yo mientras y en tal caso observara su ardor como quien analiza una sustancia cualquiera en el laboratorio desapasionadamente ¿no era aquello sorprendente contradictorio y categore categoramático? a lo mejor todo aquello no era un sueño y lo verdaderamente definitivo lo auténtico y lo concluyente era un viejo frío cerebro enredado en la experiencia de sus incontables años quizás en aquella agudizada sapiencia residían los vestigios de mi único pasado real puede que incluso surgiera únicamente de la lógica y ella representara así mi única genealogía no puedo creerlo sabía que era inocente sí y a la vez terriblemente culpable era inocente en todos aquellos pretéritos perfectos que usaba y convergían en el presente donde solía ser una muchacha una adolescente sombría y silenciosa y no sólo durante los grises inviernos sino también en la calurosa vetustez de los palacios no era culpable de lo que había pasado con el rey porque no había tenido la oportunidad de ser otra distinta y mi terrible pecado consistía tan sólo en que conocía todo tan perfectamente que únicamente podía considerarlo falso esplendor y mentira falsedad asimismo al desear profundizar aún más en el misterio que yo misma entrañaba pero temiendo el descenso sentía una vil gratitud hacia las invisibles divisiones que me salían al paso obstaculizando mi camino por tanto puedo decir que mi espíritu era honrado y honesto que más que me quedaba algo más debía quedarme pues aún poseía mi cuerpo en aquel momento comencé a tocarlo a examinarlo en la impenetrable oscuridad del compartimento como un hábil forense examinara el lugar de un crimen que investigación tan peculiar pues mientras palpaba en busca de la piel desnuda se iba apoderando de mis dedos un entumecimiento que hormigueaba por ellos y se extendía a semes manos sería el miedo de mí misma pero yo era bella y mis músculos eran ágiles y elásticos podía aferrar mis muslos de una forma de la que nadie más sería capaz como si en lugar de los míos fueran los del otro y pude sentir al presionarlos bajo la lisa y perfumada piel los largos huesos sin embargo por alguna extraña razón sentí miedo de tocar mis muñecas interior de mis brazos a altura de los codos intenté superar esta resistencia pues a fin de cuentas ¿qué podría ocultarse allí? mis manos estaban cubiertas por finos encajes un tanto ásperos sin embargo y al no poder soslayar mi aprehensión decidí explorar el cuello lo llaman cuello de cisne y la cabeza se posa sobre él con una dignidad natural no premeditada una dignidad que inspira respeto bajo el pelo trenzado aparecieron unas pequeñas orejas de lóbulos firmes sin joyas y sin perforar ¿por qué no tenía los pertinentes agujeros? toqué la frente las mejillas los labios y a través del tacto de la yema de mis delicados dedos descubrí mi expresión que volvió a preocuparme era distinta de la que había esperado como si fuera extraña a mí misma pero ¿cómo podía serme ajena? aquello sólo podía deberse a la enfermedad o a la locura con un disimulado ademán digno de la ingenuidad de un niño pequeño al que aturdieran las historias que continuamente le narran sus mayores alcancé finalmente las muñecas y los codos en ellos para mi sorpresa encontré algo incomprensible justo en el lugar donde el brazo pierde su nombre para convertirse en el antebrazo cuando lo acaricié fui perdiendo el tacto en las yemas de los dedos como si algo me oprimiera los nervios o los vasos sanguíneos de nuevo salté de un pensamiento a otro recelosa ¿cómo podía intuir aquello? y más importante aún ¿por qué me estaba examinando como un anatomista? aquello no era propio de una doncella de angelita o de la duena de pelo claro o de la lírica Tlenix en absoluto al mismo tiempo no obstante experimenté una necesidad que me tranquilizó precisamente esto es lo normal no te asustes de ti misma despreocupada y caprichosa tontorrona si has estado un poco rara no vuelvas allí recupera la calma piensa en tu cita pero ¿qué pasaba con los codos con las muñecas? bajo la piel percibí una especie de burquito ¿sería una inflamación de los ganglios? tal vez una calcificación imposible eso va en contra de toda hermosura en contra de su misma existencia sea como fuese no podía obviar que efectivamente había un bulto uno pequeño que no advertí hasta que apreté con fuerza por encima de la mano donde el pulso ya no se percibe y también cuando presioné en la sangradura justamente donde el brazo se flexiona mi cuerpo pues también albergaba sus secretos y respondía de forma diferente a diversas disonancias del espíritu al miedo que había brotado durante mi examen y aquella respuesta era lo concreto lo adecuado pues existía en ello una perfecta simetría lo que estaba aquí también estaba allí por lo que si existía en la mente también se manifestaría en mis miembros y de modo análogo si yo existo entonces tú también yo tú acertijos enigmas que me agotaban estaba cansada sentía un invencible cansancio que se iba apoderando lentamente de mí un agotamiento al que deberá entregarme para dormir para sumirme en la inconsistencia de aquella otra penumbra densa y libertadora en ese momento decidí oponerme rotunda y maliciosamente a este deseo y llevarle la contraria a la caja del distinguido carruaje que me aprisionaba sin embargo su interior ya no era tan elegante al pequeño espíritu de la doncella demasiado lista y excesivamente inquisitiva que soy aquello era pura tozudez rebeldía nacida en contra de esa belleza física que oculta hábilmente sus estigmas ¿quién soy? mi resistencia se había convertido en pura ira tan intensa que hacía arder mi espíritu iluminando al parecer la oscuridad sed tamen poteste ese totalier aliter ¿qué es eso? ¿de dónde viene? ¿es acaso mi espíritu? ¿gratia? ¿dominus meus? no estaba sola y a solas me alcancé para hundir los dientes en las paredes forradas con suaves telas que rompí haciendo crujir el áspero tejido entre mis incisivos al tiempo que escupía las fibras junto a mi saliva se me rompían las uñas pero así estaba bien sí justo así no sé ¿me revelaba en contra de mí o en contra de quién? pero no 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 distinguí algo brillante en la oscuridad y ante mí surgió una pequeña cabeza de serpiente hecha de metal una aguja tal vez algo me pinchó entonces por encima de la rodilla en la parte exterior del muslo y sentí un dolor leve como el de una picadura y después nada nada el jardín el vuelto en la bruma el parque real lleno de fuentes cantarinas con los setos podados al milímetro a juego con la geometría de los árboles y arbustos de los escalones el mármol las conchas y los cupidos y en medio de todo aquello nos hallábamos los dos juntos a Rodes y yo nosotros vulgares corrientes y románticos sumidos en la desesperación le sonreía con la marca de mi muslo justamente donde me habían pinchado a él aquí en mi espíritu instalado allí donde me había sublevado y mi cuerpo en el punto exacto donde había despertado mi odio veían como a un aliado uno algo torpe es cierto aquel día ya no le tenía tanto miedo por lo que pude interpretar mi papel sin mayores problemas es cierto si me lo imponían podía ser muy astuta y alimentar esa astucia desde el interior con mi propia fortaleza astuta sí pero no lo suficiente pues aunque había visto la trampa seguía sin comprender su objetivo la había visto y sentido y ¿quién puede hacer esto? ya no abriga tantos miedos o así debería ser ¿cómo quién ha de vivir únicamente de suposiciones en las garras de la incertidumbre? tenía tantos problemas conmigo misma tanto en que pensar que me molestaba incluso la luz del día que con su intensidad extrema incidía sobre aquellos jardines que reclamaban en su suntuosidad y no en la viveza de su vegetación que los admirasen de verdad hubiera preferido vivir mi noche en lugar de aquel día pero la mañana avanzaba con parsimonia mientras aquel hombre que no sabía nada que no comprendía nada se embriagaba con la dulce pasión de la enajenación amorosa que lo absorbía gracias a un hechizo mío mío y de nadie más los lazos las redes la trampa con el matorral aguijón preparado a eso me reducía yo a ser un simple instrumento de hecho servirían también a este propósito los surtidores de las fuentes los jardines reales o la niebla en la distancia va es una estupidez contra quien se tramaba esta ruina esta muerte no bastaban los falsos testigos los viejos con peluca la horca o el veneno hablábamos de algo más grande más vasto quizás de los ponzoñosas intrigas palaciegas los jardineros con sus trajes de cuero entregados al cuidado de las flores y plantas de su majestad no se acercaban a nosotros mientras estuvimos sentados en uno de los peldaños de una enorme escalera como hecha para un gigante me mantuve en absoluto silencio profundamente tranquilo a nuestro alrededor los emblemas tallados en piedra los cupidos desnudos los sátiros y los silenos esculpidos en mármol que ahora resbaladizo y chorreante de agua los asemejaba grisáceos al cielo encapotado aquella era una escena idílica los dos acurrucados uno junto al otro cuánta dulzura me despejé completamente en los jardines una vez en el carruaje se hubo marchado y entonces caminé ligera como si acabara de darme un vaporoso y aromático baño mi vestido ya era otro primaveral como un sutil dibujo que hacía una tímida reverencia a las flores una alusión a ellas homenajeándolas mientras me rodeaba de una paz inviolable rhododactolius eos caminaba entre los cetos en cuyas hojas destellaban las gotas de rocío con aquella marca en mi muslo que no tenía por qué tocar de hecho aunque hubiera querido no habría podido hacerlo los recuerdos aún estaban ahí no me habían borrado la memoria yo representaba una inteligencia aprisionada encadenada al nacer engendrada en la esclavitud pero siempre inteligencia al fin y al cabo y por eso antes de que él apareciera viendo que era mi momento que cerca de mí no había ninguna aguja ninguna escucha comencé como una actriz que preparase su función a susurrar cosas que ignoraba si podría pronunciar ante él es decir estaba examinando las fronteras de mi libertad tanteándolas a ciegas buscando sus puntos débiles bajo la refulgente luz del día ¿cómo? solo la verdad primero fue el cambio de la forma gramatical después la multitud de mis pluscuamperfectos pero también todo por lo que pasé y un pinchazo que paralizó la rebelión hice aquello para mostrarle mi compasión para no hundirlo no porque no lo amaba en absoluto respirábamos traición y rompimos el uno en el otro para destruirnos ¿lo debí decir así? ¿debí decirle que deseaba librarlo de mí mediante un sacrificio que quería apartarlo de la perdición que para él suponía? no pues todo sucedió de otra forma mis sentimientos existían pero residían en otra parte de mí sé muy bien cómo suena eso era no obstante un amor apasionado tierno y muy corriente quería entregarme en cuerpo y alma pero no de verdad sino conforme a la moda las costumbres y los usos de la corte caer en el pecado pero no en uno cualquiera sino en uno exquisito cortesano maravilloso aquel amor enorme me desbordaba hasta apoderarse de mí en temblores acelerando mi pulso sabía que verlo me haría feliz sin embargo al mismo tiempo era muy pequeño pues sus límites se hallaban comprimidos en mi interior y a la vez estaba sujeto a la costumbre como esa frase meticulosamente elaborada que expresa la conmovedora admiración de un encuentro a solas así que al margen de esos sentimientos no me importaba nada salvarlo de mí o de cualquier otro porque cuando meditaba sobre esto descubría que en realidad no albergaba el menor interés por él pero que en cambio si necesitaba un aliado en la lucha contra lo que me había picado la noche anterior mediante aquel metal venenoso no tenía nadie más y su entrega era incondicional sabía que podía contar con él pero lo cierto es que al mismo tiempo desconfiaba de aquello que fuera así de que toda su lealtad de no estar enamorado de mí se mantuviese incolumne él no había hecho ningún reservatio mentalis y por eso no debía confesarle toda la verdad pero mi amor hacia él y el venenoso pinchazo que yo sufriera la noche anterior provenían de la misma fuente y que sólo por eso me repugnaban los dos los odiaba y quería pisotearlos como si de tarántulas se tratase no se lo podía confesar porque él y su cortejo eran totalmente convencionales así que no aceptaría una liberación semejante en mí aquella que justamente yo ansiaba la misma libertad que me conduciría a rechazarlo por eso no podía actuar salvo a través de la mentira disfrazando la libertad con el nombre y los falsos ropajes del amor sólo en él y a través de él debía mostrarme como una víctima de su de un desconocido del rey incluso si él atentara contra su majestad no me libraría pues si el rey en efecto era el responsable de todos mis males se encontraba tan lejos de su muerte no cambiaría en nada mi desgracia con el fin de comprobar si sería capaz de actuar en ese modo me detuve con el fin de comprobar si sería capaz frente a la estatua de Venus quien con sus desnudas nalgas representaba las altas y las bajas pasiones del amor terrenal para en soledad preparar la monstruosa y certeza justificación que arguiría contra esta diatriba como quien afila un cuchillo era sumamente difícil una y otra vez alcanzaba una frontera inquebrantable pues desconocía cómo y cuándo se trabaría mi lengua o dónde tropezaría mi alma porque ella era justamente mi peor enemiga mentir en todo pero tampoco adentrarse completamente en la verdad en el centro del misterio recordando esto disminuí progresivamente su alcance y avancé en esa dirección como por una espiral sin embargo cuando lo divisé de lejos caminando y reprimiendo el impulso de correr hasta mí aún una minúscula figura cubierta con una capa oscura comprendí que todo aquello no serviría para nada porque el romanticismo no podría terminar de conquistarlo qué escena de amor sería aquella en la que la dama le confiesa a su amado que ella puede cauterizar su herida pero también tornarla más profunda ni siquiera una fábula porque incluso si pudiera deshacerme del conjuro sólo lograría regresar a la nada de la cual había salido toda su sabiduría apenas servía para nada una doncella increíblemente hermosa si se considera un instrumento de fuerzas oscuras y comienza a hablar sobre los pinchazos y las cauterizaciones si dice tales cosas y de esta manera no puede estar sino rematadamente loca no daría fe a la verdad sino a su propia confusión por lo tanto no sólo no sería digna del amor y de la entrega sino que tampoco merecería la piedad al combinarse todos estos sentimientos quizás él fingiría dar crédito a lo que le dijera y se preocuparía aseguraría las preparativos para liberarme cuando en realidad estaría enmascarando una consulta médica en la que sería examinada concienzudamente para divulgar después la noticia de mi desgracia por todo el mundo casi prefería ofenderlo además en vista de la complicación de estos sentimientos cuanto más estrecharamos nuestras alianzas menos esperanzas albergaría a de llegar a ser mi amante seguramente no querría quitarse el disfraz de galán pues su enloquecimiento era corriente vigoroso y sólidamente concreto amar a amar triturar la gravilla de mi paso y convertirla en suave arena pero nada de jugar a las rarezas del análisis en busca del origen de mi espíritu todo indicaba pues que si me había preparado de verdad para darle muerte él no tendría más remedio que morir no conocía qué parte de mí lo paralizaría si los antebrazos o las muñecas en mitad de un brazo tierno intenso sería demasiado sencillo sí pero era consciente de que existía otra alternativa tuve que acompañarlo por los caminos endulzados por habilidosos maestros de jardinería mientras nos alejábamos rápidamente de la venus calipicnia ya que la ostentación con la que exponía sus encantos era inapropiada a estas alturas de nuestro romance en el que imperaban el idealismo y las tímidas alusiones a la naturaleza de la felicidad pasamos junto a los sátiros también brutales pero de un modo menos inoportuno pues estos perudos muchos no eran capaces de afectar mi angelical inocencia lo suficientemente pura como para no ofenderse por su cercana presencia estaba en mi derecho de no comprender la rigidez de su marmoria lucuria me besó la mano junto al bulto que no podría intuir con sus labios ¿dónde estaba esperando mi sastre? ¿estaría en la caja del carruaje? tal vez solo tenía que sonsacarle algunos secretos como si yo fuese un maravilloso estetoscopio sobre el pecho de un sabio condenado no le confesé nada durante los primeros días nuestro romance transcurrió de forma natural vivía con un puñado de buenos sirvientes en una residencia distante algo menos de cuatro millas de la casa real floyby mi factotum alquiló aquel palacete un día después del encuentro en el jardín sin mencionar nada sobre los recursos necesarios para ello por los cuales yo una doncella sin conocimientos financieros de ningún tipo no pregunté en momento alguno creo que aquello le avergonzaba y le irritaba a partes iguales quizás no había sido correctamente iniciado aunque lo veía harto improbable actuaba por orden del rey y a través de sus palabras me rendía homenaje aunque en sus ojos era evidente un cierto aire de superioridad y de desprecio debido seguramente a que me consideraba la nueva favorita del monarca y por lo tanto no le sorprendían mis paseos a las citas con arreodes ya que un lacayo que exige que su rey actúe con su concubina según un esquema comprensible para él nunca podrá llegar a ser un buen sirviente supongo que si me hubiera visto besar a un cocodrilo ni siquiera habría parpadeado dentro de lo que cabe en lo que respecta la voluntad real me sentía bastante libre además el monarca no se acercó a mí ni una vez siquiera sabía que había cosas que no podría decirle a mi hombre porque solo de pensarlo se me paralizaba la lengua y se me entumencían los labios al igual que los dedos con los que me toqué aquella primera noche en el carruaje le prohibí a arreodes las visitas cosa que comprendió en aras de mi buen nombre demostrando así ser todo un caballero capaz de contenerse la noche del tercer día por fin me dispuse a desvelarle quién era preparándome como si me fuera a acostar me situé delante del espejo del tocador y me quedé de pie desnuda como una estatua las agujas de plata y las lancetas de acero descansaban sobre la consola cubiertas por un chal de terciopelo a fin de ocultar su resplandor que me asustaba pese a no temer sus filos mis terzos pechos apuntaban hacia los lados y los rosados pezones hacia arriba la marca del pinchazo en el muslo se había desvanecido como una obstetra o un cirujano que se prepara para la operación cerré ambas manos y las hundí en mi blanco y suave cuerpo las costillas se dieron a la presión pero mi vientre siguió igual de prominente que el de las mujeres de las pinturas góticas y bajo la cálida y blanda capa de piel encontré una firme resistencia cuando moví las manos de arriba a abajo descubrí poco a poco una forma oblicua en mi interior con seis velas iluminándome a cada lado cogí con los dos dedos la lanceta más pequeña no por miedo sino por razones estéticas en el espejo parecía estar a punto de clavarme un cuchillo una escena que huelga decir estaba repleta de un dramatismo puro y también coherente hasta el último detalle gracias a la gran cama con baldaquino las dos hileras de velas altas el metal que destellaba en mi mano y mi soberbia palidez causada por el terrible miedo que me atenazaba y que hacía temblar mis piernas de forma incontrolada solo la mano se mantenía firme con la afilada hoja bien sujeta donde la oval forma de mis entrañas que no cedía al tacto se volvía más evidente era justo por debajo del arco costal allí clavé profundamente la lanceta apenas sentí dolor una leve punzada superficial y una única gota de sangre mano de la herida incapaz de demostrar las habilidades de un descuartizador que actúa lentamente y con precisión anatómica fui cortando mi cuerpo con violencia casi hasta los senos dividiéndolo en dos mientras apretaba los dientes y los ojos con todas mis fuerzas mirar era pedir demasiado ya no temblaba pero estaba aterida de frío y dentro de la alcoba mi respiración convulsa espasmódica se oía extraña y lejana las blancas capas de piel seccionadas se separaron y pude ver el espejo una forma de color plateado acurrucada en mi interior como un feto enorme una crisálida brillante que se ocultaba en mis entrañas abrazada por los apartados y rosados pliegues de mi cuerpo que extrañamente no derramaba ni una sola gota de sangre que terrorífico era mirarse por dentro no me atreví a tocar la plateada superficie limpísima e inmaculada su alargado tórax brillaba como un diminuto féretro que reflejara las débiles llamas de las bujías al moverme divisé sus patas de engentro encogidas y finas como pinzas que se introducían en mi vientre y fue en ese preciso instante cuando comprendí que aquello no era ajeno o distinto sino que formaba parte de mí quizás por eso al pisar la arena mojada de las avenidas del parque dejaba aquellas huellas tan profundas tal vez por eso era tan fuerte era yo seguía siendo yo seguí repitiéndome cuando entró mi amante la puerta había quedado abierta por un descuido y arreodes entró y se acercó a hurtadillas terriblemente fascinado en su osadía y llevando por delante a modo de justificación y defensa un enorme escudo de rosas rojas que al verme me giré con un grito de espanto pero aún sin reparar en lo que había hecho apretó más contra sí sin comprender nada incapaz de asimilar lo que ocurría ante él no por miedo sino por la terrible vergüenza que me oprimía la garganta intenté con ambas manos devolver una vez más aquella plateada oblicuidad a mi interior pero abultaba demasiado y la herida del cuchillo era tan grande y tan profunda que ocultar aquella forma se hacía imposible su cara su grito silencioso su huida ruego se me ahorre esta parte de la declaración él no veía la hora de que le permitiera acercarse de que lo invitara así que vino con las flores la casa estaba vacía yo misma había concedido la noche libre a todos los sirvientes para que nadie me molestara y echase a perder mis planes no había otra manera otro camino no obstante puede que mi amante hubiera germinado ya la primera sospecha pues recuerdo que el día anterior mientras cruzábamos el lecho de un arroyo seco quiso cogerme en brazos y se lo prohibí no por vergüenza sincera o fingida sino porque él no podría hacerlo en aquel momento vio el blando y moldeable fango las huellas de mis pies tan pequeñas y tan profundas y aunque quiso decir algo tenía que tratarse de una broma inocente se abstuvo de formar repentina y con la ya familiar arruga entre sus erizadas cejas subió por la ladera contraria sin siquiera ofrecerme la mano a lo mejor fue entonces o tal vez cuando ya en la cumbre tropecé y me agarré a la fuerte rama de un avellano para mantener el equilibrio con tan mala fortuna que arranqué el arbusto entero con sus raíces incluidas instintivamente caí de rodillas y solté la rama quebrada con el fin de no demostrar aquella fuerza enorme e invencible él estaba de lado sin mirar o eso creía yo pero pudo haberlo visto todo de reojo sería su sospecha o tal vez su pasión desenfrenada lo que había empujado a venir furtivamente poco importaba con los segmentos más gruesos de mis patas me apoyé contra los bordes de mi cuerpo abierto de par en par a fin de completar la metamorfosis liberándome ágilmente de mi crisálida humana fue en ese preciso instante cuando Tlenix la duena Mignone cayó primero de rodillas para desplomarse después de lado momento que aproveché para salir reptando de su vientre y estirar todas mis extremidades y ponerlas a prueba caminando despacio hacia atrás como un cangrejo en el espejo se reflejaban las velas cuyas llamas aún temblaban debido a la corriente que penetraba en la alcoba por la puerta de Arreodes había dejado abierta tras huida desnuda con las piernas indecentemente abiertas yacía mi interior cuerpo totalmente inerte al no querer tocarlo mi capullo mi falsa piel la rodeé y me elevé transfigurada en una mantis religiosa con el cuerpo algo encorvado me miré en el espejo ¿esta soy yo? me dije sin palabras soy yo ¿esta? aún soy yo las alas terzas típicas de muchos insectos de los mantodeos por ejemplo estas prominencias en mis articulaciones el abdomen con un frío brillo plateado los oblicos laterales concebidos para desplazarse a toda velocidad la cabeza más oscura obultada sí esta soy yo me lo repetía como un mantra memorizando las palabras volviéndome mate al mismo tiempo mientras el múltiple pasado de duerma de Tlenix y de Angelita se iba apagando en mí como el recuerdo de los libros leídos tiempo atrás durante la infancia y cuyo contenido carece ya de valor y poder podría recordarlos moviendo lentamente la cabeza hacia los lados buscándolos en el reflejo de mis propios ojos pero al mismo tiempo comenzaba a comprender pese a estar aún familiarizada con mi figura que aquel acto de desidencia no suponía el culmen de mi rebelión sino en realidad la coronación de planes orquestados tiempo atrás que había sido capaces de prever que el acto supremo de mi rebeldía traería consigo en lugar de mi liberación mi suprema obediencia aún era capaz de pensar con la fluidez y libertad que me caracterizaban mientras intentaba adaptarme a mi nuevo estado y al claro mental metal que me constituía en el que estaban inscritos mis próximos movimientos que no tardé en poner en práctica el amor se apaga se apaga también en vosotros pero lo hace a lo largo de meses o de años en mí se extinguió en apenas unos instantes a que fue el tercero de una serie de comienzos porque con una suave susurro había dado tres vueltas a la estancia tocando con las extendidas y temblorosas antenas el techo sobre el que ya no descansaría jamás inspiré el olor de quien había querido ser mi amante para poder seguir su rastro ahora yo era tan conocida como desconocida para él en aquella partida recién abierta seguramente la última el rastro de su vertiginosa huida era fácil de seguir había pasado primero por la siguiente puerta abierta donde las rosas yacían esparcidas por el suelo y su floral perfume flotaba en el ambiente aquel aroma podía serme útil dado que al menos por un tiempo había sido parte del suyo las estancias que iba atravesando vistas desde abajo desde una nueva perspectiva me resultaron en un principio demasiado grandes y repletas de incómodos e innecesarios objetos que se recordaban oscuros en la penumbra después los peldaños de la escalera de piedra crujieron levemente bajo mis pequeñas uñas y salí corriendo a un húmedo y lóbrego jardín donde un ruiseñor cantaba en su rama sin poderme reprimir estalló en mi tórax una violenta carcajada al reconocer que aquel sublimo detalle era ahora completamente prescindible eran otros bien distintos los que reclamaban su protagonismo para la siguiente escena durante un buen rato estuve osmeando entre los arbustos sintiendo el crujido de la gravilla que saltando bajo mis patas y hasta que no di un par de vueltas no recobré el rastro y salí corriendo en su persecución habría sido imposible para mí no detectar su pista pues compuesta de una serie de tenues fargancias de las vibraciones del aire que mi presa apartaba a su paso de cada partícula que aún no había sido disipada por el viento nocturno no tardé en descubrir la dirección correcta que a partir de ese momento y hasta el final jamás perdería no sé qué permitió que le concediese tanta ventaja pues hasta el amanecer en lugar de perseguirlo di varias vueltas por los jardines reales en parte estaba impregnándome con su olor pues allí entre los setos habíamos pasado largas jornadas caminando de la mano por lo que tras todo ese tiempo olfateándolo no podría confundir su rastro con ningún otro podría haberlo seguido directamente y alcanzarlo mientras se hallaba desorientado y desesperado impotente pero no lo hice sé que mis actos durante aquella noche pueden explicarse de un modo completamente distinto puedo intentar hacer alusión a mi duelo o a la voluntad del rey que si bien deseó que perdiera a un amante para ganar una presa debió estimar que un final tan rápido e indoloro sería insuficiente para aquel a quien tanto odiaba pensé que tal vez a Reodes no había regresado corriendo a su casa sino que en su lugar podría haberse dirigido a la de algún amigo donde tras una acalorada conversación y respondiendo por sí mismo a todos sus interrogantes siendo necesaria la presencia de otra persona únicamente como apoyo para no perder la cordura y poder volver en sí resolviendo todo sin la participación de terceros pero no aunque pudiera parecerlo ningún dolor ningún duelo o sufrimiento me había retenido en los jardines separarme de él poco o nada me importaba sé que a las almas sensibles les sonara feo pero al carecer de manos que llevarme a la cabeza las lágrimas que derramar de rodillas sobre las que dejarme caer de forma dramática o de labios a los que acercar las flores recogidas aquel día no me entregué a las lamentaciones muy al contrario me encontraba absorta maravillada por mis nuevas e increíbles aptitudes que me permitían dar fácilmente con su pista que no confundí con otra ni una sola vez mientras correteaba por las avenidas y paseos sentía como pada partícula de aire en el interior de mi pulmón izquierdo se introducía en los meandros que configuraban mis innumerables células sensoriales y como estas moléculas sospechosas llegaban a mi pulmón derecho caliente donde a través del prisma de mi ojo interior las examinaba detenidamente para confirmar si pertenecían o no a mi presa todo ocurría a mayor velocidad que la que mueve las alas del insecto más pequeño más deprisa de lo que seríais capaces de comprender antes del alba abandoné los jardines reales y encontré la casa de arreodes vacía con la puerta abierta de par en par por lo que en cuanto descubrí una pista reciente sin preocuparme de comprobar si había cogido un arma seguí su rastro sin demorarme lo más mínimo nunca habría podido imaginar que mi casa daría lugar a un viaje tan largo pero los días acabaron convirtiéndose en semanas y las semanas en meses mientras yo incansable continuaba tras sus pasos aquello no me parecía más abominable que el comportamiento de cualquier otra criatura que siguiera su propio destino corrí bajo la lluvia y el calor abrasador crucé campos abiertos y salvé barrancos mientras los matorrales y los juncos secos azotaban mi tórax y el agua de los charcos y de las praderas inundadas me salpicaba deslizándose sus gruesas gotas por mi ovalado caprazón y mi cabeza cual lágrimas pero todo aquello era irrevelante durante aquella incansable carrera pude comprobar cómo se protegían quienes me divisaban de lejos pegándose a una pared a un árbol a un muro o si no disponía de refugio alguno se dejaban caer de rodillas y se cubrían la cara y se arrojaban al suelo y permanecían boca abajo hasta que yo había desaparecido en la distancia no necesitaba dormir por lo que avancé también durante la noche atravesando las aldeas y los pueblos corriendo por los mercadillos llenos de cazuelas de barro y frutas que se secaban largas cuerdas en donde grupos enteros de gente se dispersaban a mi paso los niños gritando escapaban a los callejones contiguos yo seguía las huellas de arreodes sin reparar en nada más su olor me inundaba como una promesa había olvidado ya el rostro de aquel hombre y mi mente como si fuera menos resistente que el cuerpo se estrechaba tanto sobre todo durante la carrera nocturna que no había a quien daba caza o siquiera perseguía a alguien en realidad tan solo tenía claro que debía correr de forma que no se borrase el vestigio de sus moléculas en el aire de modo que ese permaneciera en él aún de hecho y se intensificara porque en caso contrario terminaría confundida extraviando su pista no pregunté a nadie por nada pero tampoco nadie se atrevió a dirigirse a mí sin embargo notaba que el espacio que me separaba de aquellos que se acurrucaban junto a las paredes o se tiraban al suelo con las manos en la nuca conforme éste se reducía al acercarme estaba cargado con una tensión increíble curiosamente interpreté esto a mi favor como si fuera un terrible homenaje en mi nombre ya que me confirmaba que el rastro que seguía era real lo cual obvio es me proporcionaba una fuerza inagotable en ocasiones rompía llorar a algún niño muy pequeño a quien los adultos no habían cogido a tiempo para apartarlo y estrujarlo entre sus brazos al haber irrumpido yo silenciosa vertiginosa y violentamente en la escena pero apenas me fijaba porque aquella veloz carrera exigía de mí un estado de máxima y constante concentración que dirigía al mismo tiempo hacia el exterior hacia un nudo arenoso edificado verde y cubierto también de diversos azules y hacia mi interior donde gracias al perfecto funcionamiento de mis pulmones brotó una melodía molecular mucho más bella cuanto más inequívoca se tornaba atravesé ríos y pan atravesé ríos y pantanos cataratas y las cuencas cenagosas de los lagos y todo ser vivo se apartaba de mi camino se alejaba toda prisa y comenzaba a enterrarse en el suelo reseco seguramente en vano pues si hubiese decidido prestarles atención convertirlos en mis presas no habría podido hacer nada contra mi agilidad pero aquellas criaturas peludas que gateaban con sus orejas oblicuas sus ronquidos sus chillidos y sus aullidos no me importaban en absoluto mi objetivo era otro tiempo después escuché incontables mentiras sobre los valientes que acudían a socorrer a Reodes y quienes supuestamente me cerraban el paso para caer en un combate desigual lo cierto es sin embargo que nadie se atrevió a hacerlo nunca tampoco faltaron de esas leyendas los traidores que me mostraban las huellas de a Reodes cuando yo misma desesperada ya no conseguía encontrarlas lo cual evidentemente era otra descomunal mentira en cambio nadie habló nunca de quien era yo de quien podría ser o sobre lo que quiera que se me pasaba por la cabeza si la duda o la certeza me dominaban guiando mis movimientos tampoco me sorprendió oí bastantes historias del pueblo sobre aquellas máquinas sencillas que ejecutaban la voluntad real la ley no siempre me ocultaba ante los habitantes de las humildes chozas que encontraba mi paso sino que a veces aguardaba la llegada del amanecer para saltar como un plateado relámpago sobre la hierba con los primeros rayos del sol uniendo salpicado por el brillante rocío el final del camino del día anterior con el comienzo del que iniciaba la jornada presente mientras briosa corría por los campos y me complacía ver que quienes se cruzaban conmigo se postraban con ojos vidriosos pero también me deleitaba aquel mudo espanto que como una infranqueable aureola me rodeaba invisible pero llegó el día en que mi olfato inferior dejó de funcionar y recorrí en vano los cerros próximos buscando el rastro con mi olfato superior en aquel momento experimenté una frustración tal que sintiéndome presa del infortunio consideré total inútil toda aquella fría perfección que me caracterizaba de pie en la cima de una loma con los brazos en cruz como si estuviera rezando al cielo y al viento comprendí no obstante mientras un levísimo sonido penetraba en mi abdomen que no todo estaba perdido para llevar a cabo mi idea recorrí a aquello que había abandonado mucho tiempo atrás el don del habla como ya lo poseía no hubo no hubo de estudiarlo más el largo tiempo de inactividad me había pasado factura así cuando comencé a hablar mis primeras palabras sonaron de forma aguda y chillona prácticamente incomprensible si bien no tardó mi voz en volver a parecer humana cuando me sentí preparada bajé la colina para recopilar información mediante el habla ya que el olfato mi fiel amigo me había fallado no sentía el más mínimo rencor hacia mi presa a pesar de haber demostrado con creces su habilidad y astucia para burlarme pues comprendía que simplemente estaba desempeñando su parte en aquella cacería exactamente como yo interpretaba mi papel de depredador encontré la bifurcación donde la huella se había disipado poco a poco y permanecí en el sitio inmóvil temblorosa pese a que una de las parejas de mis patas arrancaba a ciegas hacia el camino cubierto de polvo calizo y la otra que arañaba convulsivamente los bosques de piedra tiraba de mí hacia el lado contrario donde se divisaban las blancas paredes de un pequeño monasterio que se alzaba en el interior de un viejo bosque tras sopesarlo me arrastré pesadamente como con desgana hacia el portón del monasterio donde encontré a un monje de pie mirando hacia arriba quizás estuviera contemplando la aurora que se recortaba sobre los montes cercanos me acerqué a él despacio de modo que mi repentina aparición no lo asustase y cuando estuve a esa altura lo saludé sin decir una sola palabra me observó detenidamente con calma y fue entonces cuando le pregunté con educación si querría tal vez ayudarme a resolver un problema de difícil solución al principio cuando vi que no movía un solo músculo ni pronunciaba palabra alguna lo supuse paralizado por el miedo pero en realidad aquel hombre ajeno a todo únicamente estaba reflexionando sobre cuánto le había dicho tras unos instantes asintió conforme nos dirigimos entonces a los jardines del monasterio él delante y yo detrás ofreciendo una extraña imagen aunque aquella hora temprana no había alma alguna en los alrededores dispuesta a sorprenderse ante la singular pareja que formaban un monje blanco y un enorme mantis religiosa le confesé todo bajo un alce alerce una vez se hubo sentado sobre sus raíces adoptando involuntariamente la pose de confesor sin mirarme inclinando levemente la cabeza hacia mí en primer lugar le conté que al principio antes de iniciar la casa yo había sido una joven que por voluntad del rey estaba destinada a Reodes a quien había conocido durante un baile en la corte y a quien amaba sin saber nada de él revelé que sin ser consciente me entregué al amor que yo misma había incitado en ese hombre hasta que la noche en que sufrí el pinchazo de aquella extraña víbora metálica comprendí lo que yo podía significar realmente para mi amado al no ver otra salvación ni para él ni para mí me clavé un cuchillo pero en lugar de la muerte descubrí la metamorfosis a partir de ese momento la obligación que antes solo intuían mis entrañas se convirtió en un impulso tan fuerte que me había llevado a dar con el rastro de mi amante y me había transformado en una furia perseguidora pero aquella casa estaba durando demasiado tiempo tanto que habían comenzado a llegarme multitud de rumores sobre aquel a quien perseguía y sin saber cuánta verdad había en ellos había vuelto a reflexionar sobre la mala fortuna que nos había unido rememorando entonces el afecto que por él sintiera antaño había llegado a comprender que deseaba matarlo con todas mis fuerzas solo porque no podía seguir amándolo de ese modo fue como descubrí mi propia vileza al sustituir el amor que sentí un día por la humillación y la vergüenza actuales que inspiraban mi deseo de vengarme de quien salvo su propia desgracia no me debía absolutamente nada por eso quería negarme a continuar con la persecución y de hecho ansiaba impedir su mal pero no sabía cómo hacerlo cómo rechazar aquel impulso irrefrenable según pude ver el monje no se desprendió de sus sospechas hasta que concluí mi narración puesto que al principio antes de que comenzase a revelarle mi historia me advirtió de cómo todo lo que dijera podría ser divulgado ya que en su opinión yo era un ser sin voluntad propia por lo que no se me podía aplicar el secreto de confesión puede que después se preguntara si no sería yo en realidad un espía que perfectamente disfrazada había sido enviada intencionalmente para reunir información sobre arreodes sin embargo cuando me respondió sus palabras sonaron sinceras profundamente meditadas qué sucedería si finalmente encontraras a quien buscas sabes lo que harás entonces padre le respondí tan solo tengo seguro lo que no deseo hacer pero desconozco qué tipo de fuerza reside en mi interior y saldrá a la luz en ese preciso instante por lo que no puedo afirmar si lo que haré será asesinarlo o si acabaré perdonándole la vida qué consejo puedo darte es tu deseo ser liberada de esta misión me preguntó como un perro tumbado a sus pies levanté la cabeza y al ver cómo cerraba los ojos ante los rayos del sol que le cegaron al reflejarse en mi cabeza contesté no hay cosa que más desee no obstante comprendo que una vez libre mi destino será terrible pues careceré de meta alguna pero aún hay más no se me ocurrió a mí la tarea que me encomendaron y para la cual de hecho fui creada por lo que al incumplir la voluntad del rey habré de pagar un alto precio pues éste jamás podrá dejar impune una transgresión semejante así que seré yo a quien apuntarán entonces los armeros de los sótanos del palacio y a quien darán casa a feroces jaurías de hierros afilados y aunque consiguiese escapar aprovechándome de mis habilidades y lograse llegar hasta el fin del mundo donde quiera que me esconda todo me evitará y nunca encontraré nada por lo que merezca la pena vivir asimismo si aspirar a un destino similar al vuestro a la meditación y el recogimiento encontraría la puerta cerrada pues cualquier persona competente aduciría que mi espíritu no es libre y que por tanto me está vedado el privilegio de la clausura monacal pensativo en un primer momento terminó sorprendido por mis revelaciones y añadió no sé nada de artilugios mecánicos como el que representas pero en cualquier caso te veo y te escucho y por lo que dices pareces inteligente aunque estés sometida a una esclavitud que te limita sin embargo si como dices máquina estás luchando contra esa esclavitud y afirmas que te sentirás liberada si quedases exonerada de esa misión homicida he de formularte antes una última pregunta dime ¿qué sientes con respecto a esa voluntad que te guía? padre quizás no me sienta bien con ella no esté de acuerdo pero he de decir que en lo que se refiere a seguir un rastro a perseguir acosar observar y escuchar a mi presa furtivamente acechando y escondiéndome así como todo lo relacionado con salvar los innumerables obstáculos que se presentan en mi camino acercarme engañar rodear estrechar el cerco en definitiva y cuántas habilidades son necesarias para desempeñar mi oficio he de afirmar orgullosa que todo esto lo sé hacer a la perfección y que además llevar a cabo estas acciones de una manera rápida y certera infalible es decir convertirme en la mano ejecutora del cruel destino me llena de una extraña pero reconfortante satisfacción pese a ello creo que esas sensaciones debieron quedan inscritas a propósito en mis entrañas volveré a preguntarte dijo contéstame ¿qué harás cuando veas a Reodes? padre una vez más os respondo que no lo sé porque aunque no lo deseo ningún mal lo que está grabado en mí puede resultar más fuerte que yo e ignorar mis deseos al oír aquella respuesta se tapó los ojos con la mano y dijo eres mi hermana ¿qué quieres decir? pregunté muy sorprendida justamente lo que he dicho contestó y esto significa que no me enorgullezco pero tampoco me humillo ante ti pues por muchas que sean nuestras diferencias la ignorancia que me has confesado esa en la que creo nos hace iguales ante la providencia acompáñame te enseñaré algo atravesamos el jardín del monasterio el uno tras el otro hasta que llegamos a una vieja leñera allí el monje empujó la puerta con las manos y esta se abrió con un chirrido en la oscuridad que reinaba en el interior descubrí una conocida silueta que yacía sobre las gavillas de heno así como la fragancia que durante tanto tiempo había perseguido y que intensa en aquel lugar llegó a mi olfato e inundó mis pulmones con violencia al instante noté como mi aguijón se erguía y tiraba de mí queriendo emerger de su escondite pero cuando mi vista se hubo acostumbrado a la penumbra me di cuenta de mi error sobre la paja tan solo se hallaba su ropa abandonada el monje al verme temblar se dio cuenta que cuán potente había sido mi impresión si arreodes estuvo aquí dijo llevaba un mes escondido en nuestro monasterio desde que consiguió despistarte se apenaba de no poder llevar la vida que acostumbraba así que en secreto nostálgico avisaba a sus discípulos quienes lo visitaban en ocasiones durante la noche sin embargo hace cinco días dos traidores se mezclaron entre ellos y los secuestraron con traidores queréis decir emisarios reales pregunté temblando aún mientras apretaba mis patas cruzadas contra el pecho como si rezase no he dicho justamente lo que quería decir traidores ya que los secuestraron a traición y a la fuerza solo un niño mudo a quien habíamos acogido vio como huía al alba llevándolo atado mientras lo amenazaban poniéndole un cuchillo en la nuca ¿se lo llevaron? pregunté sin comprender nada ¿quién? ¿a dónde? ¿por qué? supongo que para aprovecharse de su inteligencia no podemos pedir apoyo a la ley ya que como tú misma demuestras una orden real pesa también sobre él los secuestradores lo obligarán a servirle y seguramente si a Rebodes se niega lo matarán y luego quedarán impunes padre dije bendita sea la hora en la que osé acercarme y dirigirme a vos ahora seguiré el rastro de los secuestradores y liberaré a Rebodes esta es mi especialidad seguir una pista y perseguir a mi presa y no hay nada que haga mejor vos limitados a señalarme la dirección correcta según os informó el mudo y yo haré el resto pero no sabes si podrás contenerte tú misma lo dijiste replicó así es repuse pero creo que podría hallar la manera de hacerlo aún no sé muy bien cómo pero tal vez me cruce en mi camino con un hábil campanero capaz de encontrar en mí el circuito implicado y de cambiarlo por otro de forma que aquel a quien doy casa pueda convertirse en mi protegido antes de que emprendas el camino añadió puedes si así lo deseas pedir consejo a uno de nuestros hermanos ya que antes de unirse a nosotros fue artesano y solía desempeñar este tipo de trabajos ahora en cambio nos ayuda como médico abandonando la leñera volvimos al soleado jardín y aunque no quería que me diera cuenta comprendí que seguía sin confiar en mí el rastro se había desvanecido después de cinco días por lo que el monje podría indicarme tanto la dirección correcta como la falsa aún así accedí a su propuesta el médico me examinó con la precaución pertinente iluminando mis entrañas con una linterna flamenca cuya luz se filtraba a través de las ranuras intraabdominales demostró mucho cuidado y concentración luego se puso en pie sacudió el polvo de su hábito y dijo a veces la familia de una máquina que ha sido enviada en una misión sus propios amigos u otras personas le tienden una emboscada porque intentan sin que las autoridades logren explicarse sus razones hacer fracasar el cometido de esta máquina con el fin de impedirlo los precavidos campaneros del rey encierran herméticamente el circuito correspondiente y lo conectan al núcleo de forma que cualquier intento de manipulación resulte fallido la perfección de su trabajo es tal que una vez queda colocado el último sello ni siquiera ellos pueden eliminar el aguijón este es me temo tu caso a veces el perseguido se cambia de ropa cambia su aspecto su comportamiento su olor pero no puede modificar su mente y por ello la máquina no se conforma con seguir el rastro según los olfatos inferior y superior sino que analiza los datos de que dispone mediante conocimientos extraídos de las investigaciones de los sabios más respetables conocedores de los entresijos de la mente y el espíritu además veo en tu interior un mecanismo del que no disponía ninguna de tus predecesoras al menos que yo haya visto y que constituye curiosamente una memoria múltiple relativamente predecible para una máquina rastreadora se trata de las grabaciones de las historias de diversas mujeres relatos llenos de nombres que seducen a la mente y giros del habla que están conectados también con ese núcleo mortal del que te he hablado por tanto he de decir que te han perfeccionado de tal forma que escapas a mis conocimientos de hecho incluso puede que seas una máquina perfecta pero volviendo a lo que nos ocupa nadie puede quitarte del aguijón sin arriesgarse a destruirte tan ligado está en el circuito responsable y tu núcleo vital el aguijón es imprescindible para mí dije y haciendo aún boca arriba especialmente si he de socorrer al secuestrado en cuanto así es posible que deseándolo con todas mis fuerzas pueda detener los disparadores colocados sobre el núcleo en cuestión no sabría decirte si podrás o no lograrlo continuó como si no hubiera escuchado mis palabras por ti solo puedo hacer una única cosa si así lo deseas claro puedo esparcir con la ayuda de un tubo finas virutas de hierro sobre los polos de tu núcleo esto te concedería cierto margen de maniobra no obstante aunque lo haga no sabrás hasta el último momento si acudiendo en ayuda de esa persona resultará serle útil o causarás en cambio su destrucción al ver como me miraban ambos accedí a que me practicaran aquella intervención que duró poco tiempo y no me causó molestia alguna ni varió mi estado de ánimo en lo más mínimo para ganarme aún más su confianza les pregunté si aceptarían que pasase la noche en el monasterio ya que con todas aquellas conversaciones reflexiones y observaciones se nos había hecho de noche se mostraron conformes y dediqué aquel tiempo a examinar a fondo la leñera para familiarizarme con el olor de los secuestradores era algo para lo que estaba capacitada puesto que a veces la cazadora real se le interpone en el camino no elegido sino algún otro delincuente antes del alba me tumbé sobre la paja en la que había yacido a Rhodes supuestamente secuestrado e inmóvil inhalé su aroma mientras esperaba a los monjes entendía pues que si se hubiesen atrevido a mentirme si se hubieran inventado aquella historia deberían aguardar mi regreso y mi venganza con temor por lo que aquella hora la más oscura antes del alba residía su mejor oportunidad para tramar mi destrucción siempre y cuando ese fuese su propósito me hallaba tendida sobre la paja fingiendo estar profundamente dormida aunque en realidad permanecía atenta al más leve susurro proveniente del jardín pues podía bloquear la puerta por fuera en cualquier momento y prender fuego a la leñera para que así el fruto de mi vientre me hiciera estallar en llamas ni siquiera tendría que superar su rechazo al asesinato opuesto que no me consideraba una persona sino una mera máquina de matar y además por si fuera poco podría enterrar mis restos en el jardín sin que nada les pasase no sabía bien qué haría si les oía acercarse y nunca lo supe porque nada de cuanto imaginaba tuvo lugar así que me quedé a solas con mis pensamientos a los que una y otra vez regresaban las sorprendentes palabras que habría pronunciado el mayor de los monjes mientras me miraba a los ojos bajo el árbol eres mi hermana continuaba sin entenderlas pero mientras la recordaba algo cálido se derramó por mi ser transformándome como si acabara de perder un pesado feto del que estuviera encinta por la mañana atravesé la puerta entreabierta y cruzando las edificaciones del monasterio según me había indicado el monje me dirigí corriendo hacia las montañas que se divisaban en el horizonte en aquel lugar debería retomar mi persecución encontré la pista de los dos secuestradores en un profundo valle en un puente sobre un río de aguas transparentes pero aunque sus huellas eran evidentes no haya rastro alguno de arreodes supuse que debía de llevarlo a hombros turnándose sin preocuparse por el esfuerzo aquello resultaba muy ingenioso y demostraba que no me encontraba ante unos principiantes sino ante gente astuta que sabía lo que tenía que hacer y que además comprendían que no tenía derecho ni ellos ni nadie a interponerse en el camino del letal instrumento de su majestad que nada podría sustituirla en su misión y que al hacerlo se estaban arriesgando demasiado oponiéndose directamente a la voluntad del rey motivo que le llevaba a extremar los detalles seguramente queréis saber cuáles eran mis intenciones que me impulsaba a seguir el rastro durante aquella última carrera tras todas esas dudas siendo sincera he de deciros que en cierto modo había engañado a los monjes pero que al mismo tiempo no lo había hecho pues lo que en realidad deseaba era recuperar o más bien ganar mi libertad de la que hasta entonces nunca había gozado si lo que buscáis es conocer qué iba a hacer con ella no sé muy bien cómo responderos la ignorancia no era una sensación nueva para mí pues cuando fui a hundir el cuchillo en mi vientre desnudo no sabía si lo que quería en realidad era matarme o en cambio únicamente buscaba examinarme más a fondo reconocerme quizás ahora que lo pienso ambas cosas resultaban ser la misma también aquel paso había sido previsto como lo demostraron los acontecimientos posteriores así que intuía que mi esperanza de alcanzar la libertad no era más que una cible ensoñación una utopía y que además ni siquiera era exclusivamente mía sino que como todo lo que había conocido en mí parecía haberme sido introducida para impulsarme a actuar más deprisa espoleada por aquellas ansias de independencia sin embargo no sé cómo definir la libertad sobre todo si ésta consistía simplemente en prescindir de Arreodes tal vez incluso llegando a liberarme acabaría matándolo pero aún no estaba tan loca como para creer en el imposible milagro de que mi amor fuera correspondido justamente ahora cuando había dejado de ser una mujer aún sin dejar de serlo totalmente como Arreodes quien había visto el seno desnudo y desgarrado de su amada podría llegar a creer en mis sentimientos y aceptarlos por tanto conforme corría por las montañas y reflexionaba sobre estas invisibles cicatrices reconocí que la sabiduría de mis ancianos iba más allá de su maestría en lo que respecta al arte de la mecánica ya que sin duda habían contemplado en sus cálculos la situación actual todo lo que estaba ocurriendo esta disyuntiva en la que parecía a prestarme a ayudar a aquel amante que había perdido era lógico pensarlo para siempre si hubiese podido dar la vuelta y alejarme tampoco le habría hecho un gran favor preñada de una muerte y sin nadie para quien alumbrarla por eso continué mi camino me consideraba noblemente vil a la que esclava de una libertad que en realidad se revelaba como una tirana pues me empujaba en pos de lo que me había sido directamente encomendado sino de aquello que yo misma deseaba tras haber encarnado en lo que ahora era aquellas picadas irritantes por ser prescindibles deliberaciones tenía que cesar o acabaría volviéndome loca si lograba matar a los secuestradores y salvar a mi amante obligándolo de esta forma a cambiar la repugnancia y el miedo que le inspiraba por una impotente admiración podría recuperarme al menos a mí misma lo cual ya no podía recobrarlo a él habría de ser suficiente una vez hubiera atravesado la espesa maleza y los arbustos los arbustos de avellano me encontré en una suave y hervosa ladera donde de pronto perdí el rastro que busqué infructuosamente aparecía y desaparecía como si los fugitivos hubieran abandonado el suelo comenzando a levitar al volver al bosque según meditaba mi instinto di con un arbusto al que le había cortado las ramas más gruesas holisqueé la resina que golpe que goteaba de los tocones del avellano y una vez que regresé al lugar donde las huellas se perdían pude descubrir gracias a aquel nuevo olor que la pista continuaba así pues aquellos a quienes daba casa se habían construido unos zancos al comprender que a mayor altura su rastro se disiparía antes en el aire al ser barrido por el viento de la montaña aquello intensificó mi determinación y más resuelta aceleré mis pasos pronto la fragancia que desprendía la resina se hizo más débil pero fui capaz de percatarme a tiempo de su trampa había envuelto los extremos de los zancos con los harapos de un saco de yute que camuflaba el olor junto a un acantilado descubrí las ramas abandonadas enormes bloques de piedra cubiertos de musgo en una cara norte se levantaban ante mí y dado que se encontraban unos sobre otros no había otra forma de atravesar aquel talud salvo saltando a grandes zancadas en una piedra a otra es lo que había hecho los fugitivos pero en lugar de optar por un camino recto dieron un rodeo zigzagueando lo cual me obligaba a bajar al suelo constantemente para olfatear las piedras y captar su rastro en las moléculas que aún vibraban en el aire así llegué a una pared que había tenido que escalar obligándolos a desatar las manos de arreodes no me sorprendió que los acompañara voluntariamente puesto que hiciera lo que hiciese no había vuelta atrás para él seguía la huella clara y evidente para mí y no tardé en advertir el triple rastro sobre las calientes planchas de roca pese a que tuve que deslizarme entre las fisuras encaramarme a los salientes e introducirme en diversas grutas y agujeros no encontré una sola mata de musgo blanco escondido en las ranuras o punto de apoyo alguno por diminuto que fuera en lo que no reconociera su olor que cada vez se hacía más intenso corrí hacia arriba gateando por las piedras y percibí cómo se desbocaba el pulso en mi interior que cantaba e interpretaba una dulce melodía al compás de aquella persecución maravillosa aquellos individuos estaban hechos a mi medida y sentí hacia ellos al mismo tiempo admiración y asombro ya que independientemente de lo que hubieran hecho a lo largo de aquella vertiginosa escalada asegurándose con la cuerda de yute cuyo olor se había quedado adherido a los bordes afilados yo podía reproducir sus movimientos solitaria y ligera y nada podría apartarme de aquella senda aria despeñándome en la cima me azotó un viento fuerte que silbaba como un cuchillo al cortar el aire pero apenas pude darme vuelta para admirar el verde paisaje que se abría a mis pies y se apegaba en el azul horizonte busqué sus huellas a un lado y a otro de la arista hasta que las encontré en una brecha apenas visible fue entonces cuando me percaté de la existencia de un corte blanco de un desconchón que marcaba la caída de uno de los fugitivos miré hacia abajo y lo vi menudo y despansurrado a los pies del talud y la agudeza de mi mirada me permitió distinguir incluso las oscuras manchas que salpicaban la caliza como si alrededor del cuerpo hubiera llovido sangre los otros dos habían continuado por la arista y cuando reparé en que únicamente me quedaba un contrincante vigilando a mi presa me sentí extrañamente triste porque nunca antes había sido tan consciente de la importancia de mis actos ni había sentido semejante emoción un afán de lucha de competitividad tan intenso como el que en ese momento me embriagaba y desilusionaba a la vez bajé por una pendiente puesto que había tomado sin duda aquella dirección dejando el cadáver en el precipicio tenía prisa y era obvio que el compañero había muerto en el acto la senda me condujo a una puerta de la roca como si allí se hirguieran las ruinas de una inmensa iglesia solo quedaban los gigantescos pilares del portón en ruinas los muros laterales de las almenas una ventana en lo alto por la que se entreveía el cielo y la silueta de un árbol esbelto que consciente de su valentía había crecido a partir de una semilla plantada por el viento en un mísero puñado de polvo acumulado en alguna grieta olvidada tras el portón de roca se divisaba una garganta más alta parcialmente envuelta en la niebla y cubierta por una nube de la que caía una nieve muy fina y brillante a la sombra proyectada por el torreón de roca un ruido como de guijarros que cayeran me sobresaltó seguido luego de un trueno preludio de una luz de piedras que se precipitaban por la ladera las rocas me golpearon haciendo saltar chispas y humo de mis costados y yo recogiendo mis extremidades bajo el abdomen para protegerlas tuve que esconderme en el interior de una grieta para ponerme a salvo y esperar el paso de la avalancha se me ocurrió que quien tenía arreodes había elegido a conciencia el lugar susceptible de desprendimientos confiando en que yo al desconocer la montaña fuera víctima de uno de ellos pese a que tan solo se trataba de una remota posibilidad me alegré de que pudiera haber tramado aquello ya que si si mi oponente no solo se limitaba a huir sino que también atacaba la lucha sería más digna al fondo de la siguiente garganta cubierta por la nieve encontré una edificación que no era ni una casa ni un castillo y que estaba hecha con las piedras más pesadas aquellas que ni tan siquiera un gigante podría mover única maeare con su fuerza y comprendí que debía tratarse del refugio del enemigo pues no había otro lugar posible en medio de aquel páramo en ese momento abandonando su rastro comencé el descenso deslizándome por la gravilla con las patas traseras mientras usaba las centrales para mantener el equilibrio como nadando y con el par delantero extendido intentaba frenar la caída para evitar cualquier posible desplome así que llegué a la zona nevada y continué por ella ya silenciosamente asegurando cada paso para no precipitarme por ninguna grieta invisible bajo el gélido manto tenía que ser prudente porque el otro a partir del collado estaría esperando mi aparición así que para evitar ser descubierta desde la fortaleza me acerqué lo justo cuando creí encontrarme a la distancia adecuada me situé bajo un peñasco en forma de seta y aguardé la llegada de la noche oscurecía deprisa aunque continuaba nevando lo que tornaba blanca la penumbra por lo que no me atreví a acercarme al baluarte limitándome a apoyar la cabeza sobre mis patas cruzadas para tenerlo a la vista pasaba la medianoche la nevisca cesó pero no me sacudí la fina película de nieve que cubría mi cuerpo pues esta me mimetizaba en el entorno y porque además en aquel momento la luz de la luna que se filtraba entre dos nubes la iluminaba de tal modo que parecía el traje de novia que nunca había vestido ni vestiría despacio comenzó a reptar acercándome a la casa sin perder de vista la ventana del primer piso en la que refugía una luz amarillenta protegía mis sensibles globos oculares con los pesados párpados porque la luna brillaba tanto que me deslumbraba pues en ese momento estaba completamente acostumbrada de la oscuridad creí ver algo moverse al otro lado de la ventana poco iluminada como si una especie de sombra grande se desplazara a lo largo de la pared en vista de aquello decidí apretar el paso para llegar lo antes posible metro a metro ascendí por la fachada sin dificultad ya que las piedras carecían de junturas su enorme peso bastaba para sostenerlas de esta forma llegué a las ventanas más bajas negras como las troneras de un castillo todas estaban oscuras y vacías en el interior reinaba tal silencio que diríase que la muerte había sido su única inclina desde hacía siglos deseando ver más activé mi visión nocturna e introduje la cabeza por la rendija observando el interior de la habitación de piedra los luminosos ojos de mis antenas alumbraron el interior con un brillo fosforescente me vi a mí misma en frente de una chimenea sucia de hollín construida con rugosos bloques en cuyo interior hacía mucho tiempo que se habían enfriado un haz de leña y ramas ya chamuscadas también pude ver una mesa y unas herramientas oxidadas junto a la pared un camastro de desecho y algunos panes duros en un rincón me pareció extraño que nada protegiera el acceso y no me confié al descubrir la estancia vacía invitándome a entrar una puerta abierta completamente me hizo sospechar una emboscada por lo que saqué la cabeza sin hacer ruido deshaciendo mi movimiento inicial cambiando de rumbo comencé el ascenso al piso superior consciente de que no debía acercarme bajo ningún concepto a la ventana que despedía aquel nublado resplandor finalmente conseguí encararme al tejado y una vez sobre el techo nevado me tumbé a esperar el alba como un perro oí dos voces pero no logré entender lo que decían tendida inmóvil deseaba y temía a la vez el momento de lanzar mi asalto para liberar a reodes alerta e imaginando el desarrollo de la lucha que se desarrollaría después y cuyo único fin posible era el triunfo de mi aguijón escrutaba al mismo tiempo en mi interior ya sin buscar el origen y el porqué de mi voluntad pendiente tan solo de dar con la señal por mi débil que fuera que me indicara si únicamente tendría que asesinar a un hombre o a ambos no sé cuándo cesó mi miedo no obstante permanecí tumbada aún insegura al no conocerme totalmente a mí misma pero precisamente aquella ignorancia sobre mi destino que me pintaba unas veces como salvadora y otras como asesina al escapar a mis conocimientos y construir una posibilidad que incomprensiblemente no había concebido hasta entonces otorgando a cada mínimo temblor de mi cuerpo una conciencia misteriosa me llenaba de admiración sentir aquello me sorprendió bastante y me pregunté si gracias precisamente a esta fascinación a este entusiasmo podría manifestarse en mí ser la sabiduría de mis constructores pues ellos habían hecho posible que se desarrollara en mí una fuerza increíble capaz tanto de socorrer a alguien como de darle muerte aunque tampoco estaba completamente segura de esto desde abajo me llegó un ruido repentino y breve seguido un balbuceo y después otro sonido más sordo como de algo pesado al caer más tarde todo lo dominó el silencio comencé mi descenso del tejado doblando mi abdomen casi en dos de forma que la parte interior quedara pegada a la pared y el último par de patas y la cavidad del aguijón aún permanecieran en el borde del tejado hasta que con esfuerzo y balanceándome conseguí acercar la cabeza al hueco de la ventana la vela tirada en el suelo comenzaba a apagarse pero su mecha aún ardía con un leve fulgor rojizo por lo que esforzando mi visión nocturna pude distinguir bajo la mesa un tronco cubierto de sangre que parecía negra por la falta de iluminación mis mecánicos músculos se tensaron deseosos de dar el salto intuyendo la lucha inhalé antes y con el aire me llegó un olor a sangre y a esta este harina intenté reconocer aquel aroma pero como no me era familiar deduje que se había producido una lucha y que a reodes había atacado a su secuestrador antes que yo no se me ocurría cómo por qué o cuándo había sucedido ya que con sólo pensar que me encontraba allí en ese momento con él vivo y en aquella casa desierta los dos a solas me quedé paralizada estaba temblando sabiándome amante a la par que asesina y registraba con ojos inertes las rítmicas contradicciones de aquel cuerpo enorme que estaba exhalando su último suspiro indecisa sopecé sin marcharme en absoluto silencio sin volver a las nevadas montañas con tal de no quedarme cara a cara cara a boca para ser más precisos con él con arreodes pero finalmente me corregí condenada una monstruosidad y ridiculez sin remedio y fue aquel sentimiento de burla el que inclinó la balanza y me empujó a deslizarme por la grieta del muro pues aún seguía colgada cabeza abajo como una araña al acecho sin preocuparme por el leve crujido que producían las escamas de mi abdomen al rozar el alfeizar salté rápidamente desde la ventana trazando un arco por encima del cadáver para alcanzar la puerta no sé cómo ni cuándo la empujé pasado el umbral comenzaba una escalera de caracol cuyos escalones yacía boca arriba arreodes con la cabeza girada y apoyada contra la piedra deslucida la pelea había tenido lugar en esa escalera y de otro modo la habría oído por fin allí estaba a mis pies sus costillas aún se movían cómo pude comprobar a través de su desnudez que no conocía y en la que sólo había pensado la primera noche durante el baile jadeaba y pude ver que intentaba separar los párpados hasta que finalmente consiguió abrir los ojos que sin embargo estaban completamente en blanco me incliné sobre el cuerpo con el abdomen doblado y la mirada fija en su rostro que veía al revés y no me atreví a tocarlo siquiera pero tampoco a retroceder porque mientras él estuviera vivo yo no podría estar segura de mí misma de lo que era o no capaz de hacer aunque arreodes perdía sangre con cada exhalación sabía que aún no había cumplido con mi deber y que mi misión continuaría vigente hasta que él o yo exhaláramos nuestro último aliento porque la orden real es ley incluso en mitad de la agonía no podía arriesgarme a que él siguiera vivo y por si fuera poco yo seguía sin saber si quería o no a mi amante volviera en sí si hubiera abierto los ojos en aquel momento consciente si me hubiera visto con el rostro boca abajo mirándolo fijamente me habría tomado por lo que era una depredadora impotentemente mortífera que además parecía rezar en cinta pero no de él ¿qué habría ocurrido? ¿esa habría sido nuestra boda o en realidad la cruel parodia de la misma? sin embargo nunca más abrió los ojos y cuando el alba se introdujo entre nosotros trayendo consigo remolinos de fina y chispeante nieve a través de las ventanas mientras el vendaval hacía aullar la casa entera gimió una última vez para acto seguido dejar de respirar entonces ya tranquila me acomodé bien pegada a él lo envolví y lo abracé entre mis patas y haciendo ambos así unidos entre la luz y la oscuridad durante dos días en los que una ventisca de nieve nos fue cubriendo con sábanas que no se derretían y al tercer día salió el sol del escritor Stanislaus Lem Máscara un doctor un doctor un doctor un doctor Gracias. 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 Gracias.